Buenos días y bienvenidas y bienvenidos al décimo sexto Encuentro Nacional de Agricultura Ecológica ENAE 2020. Nos reunimos nuevamente a pesar de la pandemia y ahora con un reto monumental, debatir el futuro de la agricultura ecológica y la biodiversidad en el contexto del cambio climático y la nueva normalidad post-COVID-19. Antes de comenzar, les recordamos que para esta edición utilizaremos el hashtag ENAE 2020 en las redes sociales. Para iniciar el evento, escuchemos las palabras de los miembros de la Mesa de Honor que nos acompañan. Juan Sánchez, director ejecutivo de la Red Agricultura Ecológica del Perú y vicepresidente del Consorcio Agroecológico Peruano en representación del señor Carlos Salviar, presidente de la Red de Agricultura Ecológica, quien lamentablemente, por razones de salud, no podrá acompañarnos. El señor Luis Gomero, presidente del Consorcio Agroecológico Peruano y Julia Lernout, representante de la Junta Directiva del Board de IFOAM. Bienvenidos. Juan, ¿podrías iniciar, por favor, tus palabras de Mesa de Honor? O, en todo caso, el señor Luis Gomero? Juan Sánchez, director ejecutivo de la Junta Directiva del Perú y vicepresidente de la Junta Directiva del Perú y vicepresidente de la Junta Directiva del Perú. Y agradecerles enormemente por esta participación, porque a pesar de las circunstancias que vivimos a nivel global, creo que nos hemos generado un espacio importante para poder seguir discutiendo en la construcción de la nueva normalidad. y creo que desarrollar y promover la agricultura ecológica es una de las alternativas globales más importantes para poder recuperar la convivencia de la sociedad con la naturaleza. y en eso, todos los que estamos involucrados en su construcción, creo que estamos aportando. Y en ese sentido, este Encuentro Nacional de Agricultura Ecológica va a ser un espacio para poder intercambiar esas experiencias valiosas y nos da la esperanza de que sí es posible encontrar la ruta para el desarrollo sostenible, para una alimentación saludable y para poder seguir gestionando adecuadamente nuestros recursos naturales, que son nuestro capital natural para que la sociedad pueda crecer con equidad y sea sostenible. Muchas gracias. Sí, muchas gracias. En todo caso, ahora podríamos... Thank you. Podríamos escuchar al señor Juan Sánchez, si está conectado y si no, damos pase ya al inicio del evento. Perfecto. Entonces, damos inicio al evento gracias a los miembros de la mesa. Ahora entramos de lleno ya al evento y para ello presentamos a la moderadora de la conferencia. Disculpa Silvana, Julia está ahí. ¿Sí? Adiós. Tiene que haber sus palabras, sí. Disculpen, disculpen. Ok, Julia, por favor, adelante. Vamos adaptándonos a las situaciones. Es que el mundo tecnológico es todo un desafío. Primero que nada, buenos días a todos. Es realmente un placer en nombre de Dispo Am Organics International estar acá con ustedes. Realmente el trabajo que vienen haciendo a través de los años es inspirador. Y quisiera felicitarlos en esta oportunidad por el gran logro de la extensión de la moratoria de transgénicos. Realmente el trabajo realizado por todo el movimiento ecológico en el Perú es una inspiración para la región y para todo el mundo. Realmente cómo se han organizado y con pocos recursos y pasión lo que se puede lograr. Nosotros en la Argentina estamos ahora batallando una nueva lucha donde a principios de octubre se ha aprobado, hemos convertido a la Argentina el primer país del mundo donde se aprueba el trigo transgénico, HB4, una tragedia realmente a nivel mundial porque esto significa que si se implementa realmente que en un futuro no muy lejano encontraremos nuestro pan, nuestras pastas, nuestros alimentos más básicos ya contaminados con transgénicos. Esperamos que esto no suceda, estamos a la espera. Tu audio, Julia, se cerró. Aquí, no sé hasta dónde me escucharon, pero bueno, que esperamos que esto no suceda, que no se implemente el trigo transgénico porque realmente sería una catástrofe, no solo para la Argentina sino para el mundo. Estamos a la espera de que Brasil no lo permita porque Brasil es el mayor comprador de trigo argentino, compra el 45% de las exportaciones. Y si no lo aprueba, que esperemos que eso pase y ahí vuelvo a decir la iniciativa del movimiento peruano que realmente organizándonos podemos generar un cambio para realmente frenar esto porque las consecuencias podrían ser catastróficas. Ahí va el trabajo en equipo, el trabajo con pasión del movimiento ecológico a nivel regional, a nivel mundial y local es crucial. La verdad que les deseo una gran jornada, son cuatro jornadas, son tres jornadas, estoy mal con las fechas últimamente, esto del mundo de cuarentena uno se confunde, pero estamos viviendo tiempos de cambio y es importante estar unidos y aprender de uno de los otros, realmente el ejemplo peruano es un ejemplo en el mundo de vanguardia, siempre a la vanguardia del movimiento orgánico y llevándolo hacia nuevos paradigmas. Muchas gracias, les deseo una gran conferencia y quiero aprender de ustedes y escuchar todos los desarrollos. Gracias. Gracias Julia, gracias por tus palabras y ahora damos también pase al señor Juan Sánchez para que dé sus palabras de inicio del ENAE 2020. Su audio por favor. Muchas gracias Silvana, muy buenos días con todos y todas, muy agradecido de estar presente ahora en este importante evento que la Red de Agricultura Ecológica organiza desde hace 30 años aproximadamente, dos veces cada dos años, una vez cada dos años, de manera permanente. En esta oportunidad, a nombre del Consejo Directivo de la Red de Agricultura Ecológica y de nuestro presidente, el señor Carlos Alvier, quisiera transmitir un mensaje que hemos conversado últimamente. ¿Por qué hemos puesto este nombre al evento? El futuro de la agricultura ecológica en tiempos de pandemia. No podemos olvidar este día en particular a los 35 mil fallecidos en nuestro país, a más de 1.2 millones de fallecidos en el mundo. Y eso fue como consecuencia de este fenómeno que todos llamamos COVID-19. Pero nos tenemos que pensar a qué se debe este problema. Por un lado, no es casual que el 85% de las personas fallecidas en nuestro país y probablemente en el mundo, sea por causa de la malnutrición causada justamente por la ingesta de alimentos que no son sanos, producidos por un sistema industrial alimentario que no solamente ha generado estos problemas, o sea, el conjunto de las enfermedades de comorbilidad, sino que además es el principal causante o uno de los principales causantes de los gases de efecto invernadero. 30% de estos gases son producidos por un modelo de agricultura absolutamente insostenible con la alimentación humana y con el planeta. Y eso es justamente lo que quisiéramos reflexionar en estos días. Porque lo que estamos enfrentando no es una pandemia más. Es probablemente la pandemia más violenta que hemos tenido en la historia de la humanidad porque abarca el conjunto de la sociedad mundial y porque además es producto de la destrucción permanente de los ecosistemas y la liberación de bacterias desde los animales confinados o silvestres hacia los seres humanos. Entonces, cualquier alternativa que hagamos de agricultura en el futuro no puede seguir siendo más de lo mismo. No podemos seguir teniendo una agricultura como la que tenemos hasta ahora que produce por un lado las pandemias y va a producir nuevas pandemias, sino que además está destruyendo el planeta con la generación de gases y con el calentamiento global. La agroecología es, por eso mismo, la alternativa más importante de producir, por un lado, alimentos sanos que no contaminen, que al contrario generen mayor inmunidad en las personas. Y por otro lado, justamente contribuye a reducir el calentamiento global, a eliminar los gases de efecto invernadero y a eliminar, por lo tanto, el mayor peligro que la humanidad tiene en los próximos años. Creo que esto es suficiente para pensar que la agroecología y las alternativas de desarrollo sostenible son más que simples tecnologías. En nuestra opinión, son la única forma de salvar al planeta y por eso hacemos nuestro un lema producido hace muy poco tiempo por un conjunto muy grande de científicos que dice muy sencillamente cambiar la dieta para enfriar el planeta. Ese es nuestro mensaje hoy. Esperamos que durante estos tres días, del 2 al 4 de noviembre, el conjunto de las ponencias nos pueden ayudar a mirar este nuevo panorama y a incidir a partir de ahí con propuestas de sistemas alimentarios sostenibles, inclusivos y resilientes. Muchas gracias. Muchas gracias, Juan. Gracias a los miembros de la mesa. Ahora entramos, ahora sí, de lleno al evento y para ello presentamos a la moderadora de la conferencia y primer panel de este ENAE 2020, la ingeniera Patricia Flores. Ella es representante de IFOAM, Organics International para América Latina y líder del proyecto Nutrición en Agroecosistemas de Montaña en Perú, que se enfoca en la transformación de los sistemas alimentarios locales en comunidades rurales andinas bajo un enfoque agroecológico. Adelante. Muchas gracias, Silvana. Muy buenos días a toda la audiencia. Muchas gracias a la mesa de honor que ha instalado el evento. En verdad, sí, es un enorme esfuerzo de 30 años con un tesón del movimiento agroecológico, con la RAE, la Red de Cultura Ecológica del Perú, llevando a cabo estos eventos. Muchas gracias por la oportunidad de ser moderadora de una sesión tan importante. La sesión que nos toca y con la que inauguramos el día de hoy es el futuro de la agricultura y la biodiversidad en el contexto del cambio climático y la pandemia por COVID-19. Y en este tema, que inaugura estas tres jornadas, tenemos una conferencista de altísimo nivel, de primer nivel, que para nosotros como movimiento peruano es un gran honor presentarla. La doctora Bandana Shiva nos viene a dar esta conferencia magistral en una presentación oral, trayendo sus ideas hilvanadas a lo largo de muchos años de experiencia, que ella tiene como activista. Bandana Shiva es doctora en ciencias físicas, según la revista Asia Week, la ha incluido en la lista de las cinco comunicadoras más poderosas de Asia. A los 21 años, ella participó en el movimiento SHIPCO, formado principalmente por mujeres que buscaban impedir la tala de ejes en el Himalaya mediante la resistencia no violenta. ¿Y qué es eso de la resistencia no violenta? Es no ejercer violencia y, en este caso, abrazando los árboles durante horas, días y semanas. Ella estudió filosofía de la ciencia en Ontario, Canadá. Se doctoró también en Canadá, dedicándose a la investigación interdisciplinaria sobre ciencia, tecnología y política ambiental. Es una de las más prestigiosas ecologistas, feministas y filósofas de la ciencia. En el 82, Bandana creó la fundación que impulsa el Navdanya, que significa Nueve Cultivos, y es una organización hindú revolucionaria constituida por ecologistas y agricultores que buscan rescatar y conservar cultivos que están en riesgo de extinción a causa de los transgénicos. Ha recibido más de 20 premios internacionales, entre ellos el Right Livelihood Award, considerado el premio Nobel alternativo, y también ganó el Premio Internacional del Día de la Tierra otorgado por las Naciones Unidas. Actualmente es una líder del Foro Internacional sobre Globalización, miembro del movimiento antiglobalización y propone la democracia de la tierra como alternativa al capitalismo. Bandana Shiva se ha dedicado a fomentar el compromiso de las mujeres con el movimiento ecologista, planteando la existencia del ecofeminismo. Bandana sostiene que el ecofeminismo no está restringido a las mujeres y dice que es una visión que reconoce el derecho de todas las especies de la naturaleza. Con esto, Bandana es realmente un pincelazo de la extraordinaria persona que ella es con el compromiso que tiene con el planeta y yo dejo entonces en Bandana el tiempo en adelante, que tiene 40 minutos para exponer sus ideas y compartirlas para luego con un panel desarrollarlas a más profundidad. Adelante Bandana y bienvenida al Encuentro Nacional de Agricultura Ecológica. Gaby, ¿sabe si Bandana estaba conectada? Sí, pero al parecer se salió. Bueno, tenemos un problema pequeño. Vamos a esperar a que que Bandana se vuelva a conectar. Ya se conectó. Listo. Le damos ahora sí, Paz. Gracias. Muchas gracias, Patricia. Gracias al Congreso. Desde el Himalaya a los Andes, yo sendo mi orgánico amor y mi orgánico solidario. I was very, very impressed with the vote on extending the moratorium on GMOs. It is nearly 100%. Just some abstentations. 106 people in your Congress saying they don't want transgenics. And that's because they are following the science. They are following the trends. Transgenics are a failed model just as much as industrial agriculture should never have even been allowed to grow. if the IG Farben which created the chemicals that killed people during the wars and in Hitler's concentration camps and was tried in Nuremberg if those Nuremberg trials had been extended all the way to prevent these companies from turning these chemicals into agrochemicals. we would have avoided so much tragedy. We would have avoided so much ecocide and so much genocide. The Congress is about biodiversity in the context of climate change and the COVID-19. Both of these emergencies the emergency of the pandemic and the emergency of climate change are deeply rooted in a model of agriculture that's based on fossil fields based on chemicals based on energy intensity uses 10 units of energy to produce a unit of bad food that makes you sick. It is invasive invasive at the level of ecosystems and invasive at the level of of organisms and species. If GMO soya invading into the Amazon is an ecosystem invasion, GMOs based on BT toxins and round-up resistance is invasive into the ecosystem of the genome, an amazingly complex self-organized system that has evolved over millennia and in the crops that our peasants have evolved, the rices of India, the potatoes of Peru and the corn across Peru and Mexico, we are talking of an amazing science of breeding with nature, with the whole genome. And now you have a crude shooting of a gene. This crude shooting of a gene was claimed to be an invention and I will come to this of why this false claim basically shaped my life of saving seeds and protecting biodiversity. But coming back to this expansionist, invasive, wasteful, inefficient, industrial system that came out of Hitler's labs, it is the reason for the pandemic. We are being linked through disease like the coronavirus. When we invade the homes of other species, we manipulate plants and animals for commercial profits and greed, and we spread monocultures. But we could be linked through health and well-being for all by protecting biodiversity of ecosystems and protecting biodiversity, integrity, and self-organization of all living beings, every organism. The new diseases that are being created because of a globalized, industrialized, inefficient food and agriculture model is invading into the ecological habitat of other species and manipulating animals and plants with no respect for their integrity. and the health, the illusion of the earth and our beings as raw material, as objects to be manipulated, which started with colonialism, with Bacon, with Descartes, and this has reached its climax and the pandemic is an expression. The pandemic is the same roots, the health emergency that the coronavirus is waking us up to, is connected to the emerging extinction and disappearance of the species. It is connected to the climate emergencies. All emergencies are rooted in the mechanistic, militaristic, colonizing mind, anthropocentric idea. You are the land of Pachamama and the land of Asundara. We know the earth is our mother. This illusion that the earth is there as a colony, as a territory to be owned and controlled, this is what has brought us to this crisis. As forests have been destroyed and our farms have been reduced to industrial monocultures to produce toxic, nutritionally empty commodities and our diets have become degraded through industrial processing with synthetic chemicals and genetic engineering in labs, we have become connected in one world of disease and the pandemic and the lockdown is saying this to us. Instead of being connected through biodiversity within and outside us, through a continuum of health, from the biodiversity of the soil to the biodiversity of our plants, the biodiversity in our gut microbiome, and I would add for our cultures, the biodiversity in our minds, the biodiversity in our hearts. We think ecologically. The peasants of the Andes and the peasants of the Himalaya cannot afford to think ecologically. The violent farming that has destroyed the prairies is now destroying the Amazon, is not just invading into the habitat of other species and given us the Ebola and the Zika and the MERS and the HIV. economy, and if we don't stop these invasions, these pandemics will keep growing. How many decades will they lock down society and the economy? The better place to begin is lockdown industrial agriculture. And that is why I congratulate you for not just organizing this Congress, but for a vote that creates the door for a sustainable system that stops diseases at its roots. As was said in the earlier remarks, it's not just the infection that is dangerous. It doesn't kill that many people. But if bad food and junk food made from the same greed system and the same industrial system, and it is not worthy of being called food, I call it anti-food, food is supposed to nourish us. Food is supposed to nourish the earth. Food is the currency of life. Food is the web of life. When food starts to create disease, it becomes anti-life. When food and the method of growing food starts to push species to extinction, it is anti-food. This commodity producing system should not be called agriculture, which means care for the land. This is what peasants do. This is what the Andean farmers do. This is what my sisters in the Himalaya do. They care for the land. The war against the land, the rape of the earth, is not worthy of being called agriculture. It should continue to be called war. And this war will have to stop. But this war that is in the world outside is also a war against our body because food is what connects the earth to us. And our gut microbiome is 100 trillion microbes. This war of toxics, of bad food, of imbalanced food, of industrial food, then declares a war against our gut and our bodies. And therefore you have an explosion of metabolic diseases like diabetes. If you have diabetes, the risks of dying of the corona infection shoot up to 9.2%. If the toxics that have created cancer, and only 5% cancers, are genetic, the rest come from the environment and the toxics in our food. And all scientific agencies recognize this. The International Agricultural Research Agency of WHO recognize that glyphosate is a carcinogen. And since then, 85,000 cancer cases have been introduced in the U.S., which are drawing bankruptcy for bio which bought Monsanto. If you have cancer, the risk of dying of the corona is 7.2%, what's called comorbidity should be called the other epidemic. So there's an epidemic of invasions into the forest and there's an epidemic of invasion into our disease. Both disease epidemics are the single biggest killer today. If we could hold an Nuremberg trial for the killers of people in Hitler's concentration camps, shouldn't we be waking up and rising to stop this continued war. I worked with groups around the world to hold a Monsanto tribunal. And after that, Monsanto was bought by Bayer. But we brought people from around the world, people from Argentina suffering from cancer, the birth defect stories, people from Brazil, people, Percy Spicer, we lost Percy Spicer, a warrior for the sovereignty of the seed and the freedom of the farmers to save seed, he was sued by Monsanto after Monsanto contaminated his canola crop. And from 1988 onwards, when he was sued in Canada and Monsanto entered illegally in India, we had worked together non-stop to ensure there are no patents on seed, to ensure the criminalization of our native seeds and our seed saving does not go through, to ensure that genetic contamination is treated like the crime it should be. It is a pollution at the genetic level and polluters should be paying rather than making the farmers whose crop they've polluted pay them $200,000 which was the fine that Monsanto had tried to introduce and we had to intervene in the Supreme Court of Canada in order to support Percy and that fine was removed because the courts recognized he had never bought Monsanto seed, the traits had come through contamination. The same system of farming that's based on toxics and chemicals and fossil fuels that is leading to the destruction of our forests and pandemics and the destruction of our body and its metabolic health is also leading to the metabolic disorder of the planet which we call climate change. I've written a book called Soil Not Oil in the lead up to Copenhagen because I realized that even though agriculture was a major contributor it wasn't even in the discussions. Fortunately now it has entered the discussion but you'd have transport you'd have energy you'd have land use change but land use change is just a mischievous word to describe the destruction of the Amazon for growing GMO soil. Destruction of the Indonesian rainforest to grow palm oil. Life on earth is a living process which creates maintains and regenerates life through maintaining the nutrition cycles of carbon, of nitrogen. This process depends on interconnected dynamic complex processes of the living earth and the living economy of the seed, the soil, the sun. The foundation of the living economy of nature and all needs of humans and other animals are provided sustainably by biodiversity and biodiversity begins in the seed that becomes a green plant. As Sir Albert Howard has written in his book, An Agricultural Testament, which he wrote by being inspired from Indian peasants whom he made as professors and is the inspiration for the contemporary organic movement and Yifouam knows about the Agricultural Testament very much. But this is what Albert Howard wrote. The energy for the machinery of growth is derived from the sun, not from fossil fuels. fossil fuels were buried by the earth over 600 million years. They should never have been taken out. The chlorophyll in the green leaf is the mechanism by which the energy is intercepted. The plant is thereby enabled to manufacture food, to synthesize carbohydrates and proteins from the water and other substances taken up by the roots and the carbon dioxide from the atmosphere. the efficiency of the green leaf is therefore of supreme importance. On it depends the food supply of the planet, our well-being, our activities. There is no alternative to sources of nutriment. And this is where industrial agriculture went wrong. First they thought they could get rid of the sun and depend on fossil fuels. Then they thought they could make bread from air. That was the slogan for synthetic fertilizers of the Harbour-Bosch process, also part of the IG Farber. And worse, they defined the soil as an empty container for pumping synthetic fertilizers and the plants as machines run on the fuel of synthetic fertilizer. They forgot the green leaf, they forgot the photosynthesis, they forgot the sunshine, they forgot life. And industrial agriculture has gone wrong because it is ignorant of life and living process and the word organic, I wrote an essay called Jeeva, because there's been an assaulted attack by the industrial lobby on organic farming. And they make it look like it's something very unscientific. But the word organic means the signs of living systems. And it's when the chemical regime and the chemical poison cartel was rising, they realized the science of living system would come in the way. Even von Leibig, who is called the father of modern organic farming, organic agriculture, he wrote a book called The Science of Agricultural Recycling. and he was very angry that his science had been hijacked by commerce. And he said, I was doing science, they're doing commerce, and I'm going to pull down the altars of lies that they have put in place. Because recycling is the secret of soil fertility, just as much as Howard said, recycling and the law of return is the secret of sustainable agriculture. They learned this from the peasants. Australian Aboriginal people have done farming for 60,000 years. Asian peasants have farmed for 40,000 years. Thousands of years ago in the Andes, people were farming. In the Amazon, people were farming. and this arrogant 100-year-old mistake of making chemicals and a half a century, 50, 60-year-old mistake of bringing these agri-chemicals and toxics into agriculture. This is not knowledge, it is not science, it is ignorance of living systems. And this is why it leads to pandemics on the one hand and climate change on the other. So when I wrote the soil not oil book, the figures I came up with was 45% by looking at IBCC data. But since then, the figures have increased. It is about 50%. And most people only look at the agriculture data of IBCC. That accounts for 11 to 15% of the emissions, including the carbon dioxide from heavy fossil fuel use, but also the nitrous oxide from synthetic fertilizers. And nitrous oxide is 300 times more damaging to the atmosphere. But land use change, the deforestation part, is 15 to 20%. This is where the GMO story comes into the picture. But industrial food makes money through processing and transport and packaging and retail. Look at the way Amazon has walked away with nearly 60 billion additional dollars during the lockdown. by making everyone dependent on them, by shutting down the local shops and the local markets. This package, we call it the rucksack, the heavy rucksack of industrial food is 15 to 20%. And then because the system is based on uniformity and long distance transport, waste is built into it. The waste is 2 to 4%, add it all up. It's a 50% problem. But both pandemics as well as climate change can be addressed by shifting to an ecological agriculture, to a biodiverse agriculture, to an agriculture that works with the laws of life, which is what indigenous peasants have done over centuries. And this new invasion, the power of fossil fuels, the power of toxic chemicals, the power of GMOs is a failed experiment. Just look at the GMO question. Monsanto came to India in 1988 illegally. I had to sue them. Every agency of government is now recognizing every research organization is realizing BT technology has failed to control pests, failed to increase yields, failed to increase farmers incomes, the opposite has happened. More pesticides are being used and two years ago or three years ago, I rushed to the capital of BT cotton, which is also the capital of farmers' suicides, where now farmers were dying of pesticide poisoning because there was such a huge pest invasion in a crop that was supposed to have controlled pests through putting the BT toxin into the plant. and the United States has now recognized, it says GMO, BT cottons on the Chabak block due to insect resistance. Even the U.S. with push BT is now recognizing it doesn't work. So there are only two traits, BT toxins in plants to control insects and Roundup ready toxics in plants to control weeds. The first has led to super pests. They are resistant bullworm species in India. And we've lost 400,000 farmers to suicide. Most of them are in the cotton belt. Most of them became indebted for buying a failed seed technology repeatedly under different brand names because Monsanto attempted to control the entire Indian seed industry through telling a lie that they had a patent. They don't have a patent. Indian law does not allow a patent on seed. Plants, animals and seeds are not patentable according to Article 3J of the Indian patent law. And I worked hard with our parliament through a parliamentary committee, through a working group on patent laws. We worked over a decade to ensure that the irrationality and anti-science behavior of the chemical industry to now say we have made the seed. We have invented the seed because you take a patent on an invention. And therefore when they are patenting seeds, they are claiming the seed is their invention. I have stood in court with them till last year Monsanto lawyers were saying the seed is an empty container. It's the chemicals we put into it that make it a super man. Not true. Seed is evolution in continuity. Seed is life itself. Seed is the source of life. Seed is the source of food. And I sometimes joke and say, and I don't know how this will translate into Spanish, but GMO could be taken to moon, God move over. After all, creation is where people see a sacred universe. And when Monsanto says, God move over, we are going to claim seeds as our property and our invention. We are not just violating farmers' rights. We are violating ontological and epistemological systems. We are violating the laws of Pachamama. We are violating the laws of the earth. And that is why both Bolivia and Ecuador when they started to put the rights of nature into their constitutions. This is part of what they have recognized. The GMO Soya invasion into the Amazon has recently been called an agro suicide. Amazon deforestation has so changed the climate. And let me give you some figures. Data from Brazil's National Institute of Space Research has shown a decline in rainfall of 17%. Research shows that deforestation in the Amazon because of GMO Soya has already caused the state of Mato Grasso, Brazil's largest soil producer, to lose almost a month of rain, while the neighboring state of Rondonia has lost roughly two weeks' worth of rain. This is agro suicide. When you destroy the rain that is going to nourish your crops, how long do you think this genocidal and ecocidal experiment will last? It has already brought the planet to the break. We have 10 years for making a shift, according to the IPCC. Short 10 years. If we continue business as usual, within 100 years, humanity will be extinct. The pandemic has shown us that if we don't change our ways of the way we grow our food and stop invading into forest ecosystems and stop the invasion into our body's ecosystem and our gut microbiome, then sickness is disease, which is already a killer. Millions are dying for cancer, 9.9 because of diabetes. We are worried about pandemic deaths. Look at the hunger. A billion people are hungry and it is not an accident. It is built into a design of a system that doesn't produce food to nourish, but produces commodities to profit from. It will create hunger. The pandemic is showing that this hunger is increasing. Even in rich countries, look at the number of people standing in soup kitchens and in food stamps. 300,000 daily deaths is what is anticipated if we don't make a change. To shift the food system from this warlike, expansionist, invasive, inefficient, violent system that is giving us disease and giving the climate sickness, the planet's sickness to climate change and through species extinction to a system that nourishes the earth. We know how to do it. We've known how to do it for thousands of years as agrarian cultures. We know how to do it for more than 60, 70 years as the organic movement. The science of it is all there. It is now being called agroecology, but for me organic science is good enough, or organic means the science of living systems. So I was compelled to look at agriculture, not because it was my field, my field was quantum theory, but because the state where I had done my missionaries in physics erupted in violence in 1984, the state of Punjab, where the first experiment with the green revolution was that. I was just reading data. The debt of the farmers of Punjab is four times more than their annual earnings. That's what the green revolution does. That's why ag farmers were angry. And that same year, in the city of Bhopal, a pesticide plant owned then by Union Carbide, which was bought by Dow, which has merged with DuPont, which is now Cordeva, a lovely name. You'd never connect them to Bhopal. But now we have four members of the poison cartel. Buyer bought one cent, a Syngenta merged with ChemChina, Dow DuPont became Cordeva, and BASF is the rubbish bin to try and get out of antitrust law every time there's a monopoly. I know that they tried this in India when Monsanto was sued for monopoly on BT cotton seed. since then I've been looking at the science of agriculture and I've been practicing seed saving, I've been practicing agroecology. And I realized that the metric of yield was so wrong because all it measures is how much can you extract. It doesn't measure the state of the land, how fertile is it, which is what the peasant measures, how well am I taking care of the land? It doesn't take care of the agriculture. That's why peasants are getting poorer and now the same poison cartel joined now by Bill Gates and the big technology barons are talking about farming without farmers, drive the last peasant off the land. We will grow food without farmers and we will have food without food because we will make it in labs. They're already making an impossible burger with 14 patterns made from GMO soya and then to make it look like it's meat, they make an artificial genetically engineered blood in the lab to make a heap and then pour this blood and they say this is a diet for vegetarians. What kind of vegetarians wants to see blood and what kind of vegetarian would like to eat soya and have the illusion that they're saving the planet when GMO soya is destroying the planet and our health. I changed the metric and said no I'm going to measure biodiversity I'm going to conserve biodiversity and measure biodiversity and years ago I wrote this report biodiversity based organic farming and we started to change the metric and started to assess the full output of farms the full true cost accounting of farms we said yield per acre is absolutely meaningless because it doesn't tell you the nutrition that you prove look at the onion potatoes and their nutrition and measure it with the pepsi potato and the chips so I said we'll measure nutrition per acre we'll measure health per acre and then we did this report based on the biodiversity data and our report shows that if all of India farm the way Navdanya and the farmers of Navdanya farm Navdanya means nine seeds means biodiversity we could give full nutrition full nutrition to two times India's population malnourishment malnutrition is a result of industrial farming because when you impoverish the soil your plants will have no nutrition there's a meta study that shows that organic foods have much higher nutrition than industrial foods many studies are showing that since industrial agriculture in the UK and the United States food have lost 60 to 70 percent of their nutrition it is nutritionally empty commodity and this micronutrient and trace element nutritions are then leading to huge deficiencies among the people including in rich countries my Australian friend when she saw our data and I'll share with you our data we did last year a 20 year study of our valley comparing the chemical farms and the organic farms with the top soil ecologist of India the organic matter in the chemical farms have gone down by 14 percent that means not only are you contributing to greenhouse gas emissions you're also not contributing to pulling it back whereas in the organic farms the organic matter had increased between 29 to 99 percent because we studied many farms under different cropping patterns up to 99 percent nitrogen when you apply synthetic fertiliser and urea you think you're improving soil nitrogen it's down by 22 percent it's increased 100 percent in the organic farms without applying any nitrogen fertilisers the earthworms give it to you the soil organisms created for you phosphorus has increased 63 percent on organic farms NPK is the chemical logic NPK mentality how it called it and yet they're losing the nutrition minus 22 percent potassium positive 84 percent potassium in organic farms but the two more interesting ones are zinc zinc is down 37 percent and my public health friend when she saw this data she says I now understand why our teenagers are suffering so much depression because she does biochemistry of the brain and she found that all the teenagers who had depression had zinc deficiency but if you are not doing farming in a way that the soil can produce its own zinc and the plants have their zinc you'll have zinc deficiency you'll have depressed people the zinc in our farms is up 14 percent we are creating healthy brains and manganese which is at the root of attention it has dropped 17 percent and this has been recognized by scientists that manganese deficiency is related to attention deficit disorder which is not a psychiatric problem it's a nutritional problem on our farms the manganese has increased 14 percent so I think it is now time to recognize that biodiversity is health from the soil to the plants to our gut biodiversity is health of the planet and of farming humidity biodiversity is health and therefore growing biodiversity is the single biggest answer and solution to the pandemic the single biggest solution to climate change our work on climate change has shown that the more diverse the system is the more resilient it is to climate change the seeds we have saved of salt tolerant flood tolerant rises have been helpful after cyclones the seeds of drought tolerant crops have allowed our peasants to see themselves through in drought years when your soil has organic matter 0.5 organic matter holds 80,000 litres of water that's the difference between a collapse of a crop in climate change and an ability to have a crop the science is so rich the anti seed of GMO lobby anti food of the industrial food lobby and anti science of the industrial system is what is coming in the way that is why I celebrate your democratic decision and I hope it will be seen all the way through because if it is not the price that Peru will pay will be high you have decided you are going to create a biodiverse health agriculture for the future of your culture the future of your health the future of your sovereignty I am there with you in all my solid rarity with all of my love okay thank you so much bandana gracias bandana realmente muy inspirador tu conferencia como siempre tengo que hablar en español para la audiencia espero que me estés escuchando con la intérprete en inglés yo he quedado profundamente emocionada creo que cualquiera de nosotros que escucha tus palabras con ese conocimiento tan profundo queda muy inspirado a tomar acción mismo que seas una persona del movimiento o una persona un ama de casa que está escuchándote como bien lo has dicho en la conferencia todos tenemos algo para contribuir al cambio que requerimos y porque todos comemos partimos por el alimento que es algo que nos une y tú bien has mencionado varios elementos que nos habla de esa interconexión que en inglés se llama interconnectedness y que en español se podría decir interconexión y es esa capacidad de poder unir los distintos elementos que tenemos en el planeta que dan la vida y esa disrupción en separar esa interconexión es precisamente el trabajo que hacen los que promueven la agricultura industrial la de los commodities que no respetan la biodiversidad ni la salud ese viaje que ha hecho Vandana partiendo desde la salud de los ecosistemas partiendo desde la salud del suelo hacia lo que es los aspectos nutritivos que nos dan los cultivos producidos en forma orgánica que finalmente las ingerimos las metabolizamos en nuestros intestinos en the guts como dice ella que finalmente se refleja en cerebros saludables en espíritus saludables que pueden hacer algo por la situación en la que vivimos es sumamente movilizante y es algo que inclusive yo misma en lo personal lo promuevo mucho porque el cambio parte desde la casa y atraviesa el trabajo y atraviesa toda tu red de contactos el poder hacer esas conexiones hoy en día se parte desde un enfoque científico como nos dice Vandana que ahora con la discusión de la moratoria de transgénicos los científicos protransgénicos nos han dicho que nosotros no podemos opinar porque no somos científicos y que bien que Vandana abordó ese tema porque ¿qué es la ciencia? ¿qué es la ciencia si no es la posibilidad de poder desarrollar ese conocimiento y estar atentos a los fenómenos que ocurren y poderlos interpretar? ¿y qué pasa cuando un científico sabiendo los fenómenos la evidencia que Vandana nos coloca y no realmente no podemos interpretarlo si no es porque tenemos de repente otros intereses de una agenda corporativa que está atrás? Entonces me parece que ha sido súper interesante en ese sentido esa conexión que ha traído Vandana cómo a partir de la agricultura surgen dos aristas muy claras que ella ha mencionado a lo largo de su conferencia el tema de la biodiversidad que está muy en línea con la campaña de la moratoria que hemos tenido y que seguimos fortaleciendo porque falta la firma del presidente que la biodiversidad es nuestra identidad y por otro lado el tema de la nutrición y la salud y vincularlos que no son cosas ambientalistas por un lado ni cosas de la gente que promueve una alimentación orgánica por otro lado me encantó me encantó Vandana el tema de la invasión la invasión expresada de esta manera en Perú si bien es cierto hemos ganado la moratoria en el Congreso ya escuchamos con preocupación de parte de algunas autoridades de algunos ministros en el Poder Ejecutivo que hablan que la edición genética no es parte de los transgénicos no es parte del grupo de los organismos vivos modificados y esta es una discusión que en Europa también la están teniendo y lo han llevado a la Corte y la Corte determinó de que la edición genética es parte del grupo de los OVM sin embargo esa posición arrogante como bien ha mencionado de decir que no son parte confunde a la población y confunde a los tomadores de decisión yo con esto quiero haber podido de alguna manera resumir y resaltar algunos puntos que Bandana nos ha mostrado porque tenemos un panel de expertos de gran experiencia que vienen precisamente a comentar sobre la presentación de Bandana y tenemos tres diez minutos cada uno y les voy a pedir que sean muy conscientes con el tiempo limitado que tenemos poder hablar también relativamente despacio para poder facilitar la interpretación para Bandana y de las personas que nos estén escuchando que no sean hispanohablantes tenemos a Luis Gomero en el panel a María Escurra y a Clímaco Cárdenas y vamos a comenzar con Luis Gomero que es ingeniero agrónomo de la Universidad Agraria La Molina presidente del Consorcio Agroecológico del Perú fundador y coordinador nacional de la Red de Agricultura Alternativa del Perú con más de treinta años de experiencia Luis es docente de la Universidad Científica del Sur profesor de agroecología más de diez años en la universidad asesor de gestión de conflictos sociales en la presidencia del Consejo de Ministros por más de once años y es un agricultor también él tiene un fundo que además de producir elementos altamente nutritivos es un centro de aprendizaje y de estudio donde realiza mucha investigación con sus alumnos y muchos cursos para la sociedad en general el fundo Ecosan que está en las afueras de Lima y la cual la viene conduciendo ya por diecinueve años así que Luis nos viene a hablar desde su experiencia como agricultor como decente como activista y como un líder del movimiento que en ese momento ha llevado precisamente el proceso de la moratoria con mucha pasión adelante Luis escuchamos muchas gracias Patricia en primer lugar agradecer a la doctora Bandana por esas reflexiones profundas que nos ha dado yo creo que el movimiento agroecológico peruano lo recoge con mucha gratitud y confirma nuestras preocupaciones y nuestras reflexiones que hemos tenido en esta lucha intensa para poder lograr la ampliación de la moratoria totalmente de acuerdo esa vinculación entre la importancia de la biodiversidad con la salud y con la salud del suelo creo que son aspectos claves para poder garantizar la sostenibilidad del planeta no olvidemos estamos viviendo un momento crítico a nivel global creo que la pandemia nos ha generado una incertidumbre pero a la vez nos ha desnudado las debilidades estructurales del sistema y nos ha demostrado con claridad que una de las causas más importantes de la pandemia viene desde la crisis climática viene desde la crisis ambiental de la crisis de la seguridad alimentaria y creo que eso es un aspecto importante que nosotros debemos analizarlo hasta ahora hemos estado preocupados para poder atender o mitigar los impactos de este problema pero no hemos estado reflexionando sobre cómo las causas de los modelos de desarrollo que se han venido implementando han generado esta grave situación y allí compartimos definitivamente de que el modelo de producción de alimentos especialmente monocultivista homogenizador de los sistemas simplificador está traéndonos una gran debilidad en la estabilidad de los sistemas productivos y eso es una de las causas que ahora tenemos de que las enfermedades están apareciendo con mayor frecuencia no solamente para los seres humanos sino también para las plantas para los animales entonces estamos en una disyuntiva muy seria y lamentablemente la sociedad y los seres humanos parece que no quisiéramos entender nuestra ambición económica nuestra ambición de que todo lo que nosotros tocamos simplemente es para poder monetarizarlo es la que definitivamente está alterando los ecosistemas productivos eso tiene que cambiar si nosotros queremos construir una sociedad más sostenible esos aspectos tienen que necesariamente ser abordados con mucha seriedad es tiempo de generar cambios en los sistemas en la misma estructura de nuestra relación entre la sociedad y la naturaleza y para ello creo que necesitamos pues que todos los actores empecemos a establecer los mecanismos de alianza para poder cambiar esos ese paradigma que nos ha mantenido por muchos por muchos años ese paradigma que solo nos lleva a la ambición económica pero no toma en cuenta los aspectos centrales que tiene que ver con el funcionamiento de los sistemas en la naturaleza por ejemplo esta pelea pelea que más de 100 organizaciones a través de la plataforma Perú libre de transgénicos impulsó para la ampliación de la moratoria nos ha demostrado que si articulando iniciativas concretas podemos lograr objetivos importantes se logró la moratoria la aprobación de la moratoria a nivel del congreso de la república sabemos que todavía hay una resistencia en el poder ejecutivo para poder promulgarlo pero se ha dado un paso importante no solamente por la aprobación sino porque hemos empezado a pensar de otra manera hemos empezado realmente a valorar la importancia de la biodiversidad creo que el mensaje que nos dio la autora bandana con respecto a esa relación importantísima entre que entre la función de la biodiversidad como parte fundamental para la sostenibilidad del planeta la biodiversidad para poder enfrentar a los a las enfermedades la biodiversidad para poder garantizar la vida en el suelo la biodiversidad para la nutrición integral son creo que orientaciones claves para que nosotros podamos tomar como eje central de nuestros análisis y de la construcción de las propuestas el tema de la biodiversidad en ese sentido el Perú creo que tiene una mayor responsabilidad por ser un país mega diverso nosotros somos un país donde hemos tenido la suerte de concentrar la mayor biodiversidad a nivel global pero no es solamente por un proceso natural sino porque hemos tenido un actor clave que son nuestros ancestros que ha permitido de que tengamos ahora pues miles de variedades de papa tengamos miles variedades de quinoa de quibucha de maíz y otros cultivos que ahora son la clave de la seguridad alimentaria global eso es importante yo creo que ahora cuando hablábamos de la ciencia yo creo que muchos usando esta palabra de la ciencia están queriendo manipular las mentes humanas yo pienso que la ciencia sin conciencia definitivamente no tiene posibilidades de aportar a la construcción de una sociedad sostenible necesitamos una ciencia que realmente recoja los saberes locales y creo que los mejores sabios en estos tiempos en esta civilización han sido nuestros ancestros que nos han dejado una herencia fabulosa que son la gran agrobiodiversidad que tenemos lo único que tenemos que hacer es saberlo administrar saberlo gestionar bajo esos requisitos que nos ha mencionado la doctora Vandana que es poner en práctica los principios de la ecología que muy bien la agroecología nos está desarrollando como ciencia para poder avanzar en la construcción de los modelos productivos mucho más sostenibles más viables y competitivos desde el punto de vista de poder producir comida saludable y lo digo también como agricultor tengo ya cerca 20 años haciendo agricultura orgánica me planteé como meta de que si es factible romper esa dependencia de una agricultura drogo dependiente y creo que después de un largo año de trabajo se ha demostrado y lo he demostrado de que si es posible hacer una agricultura que rompa esa dependencia tenemos que trabajar una agricultura que tenga capacidad de autosostenerse tenemos que trabajar una agricultura con capacidad de alta resiliencia y mucho más una agricultura que esté pensando entregar alimentos saludables para todos y todas eso es el camino la nueva normalidad definitivamente pasa primero por saber cómo vamos a producir nuestra comida eso es el desafío mayor y creo que nuestras autoridades o nuestros decisores todavía no están entendiendo ese desafío y la sociedad o el movimiento agroecológico tiene que asumir esa responsabilidad de que para la construcción de la nueva normalidad tenemos que apostar a cómo vamos a producir nuestra comida las pautas y los criterios y las orientaciones ya están dadas el diagnóstico es alarmante es preocupante pero también las soluciones que tenemos son esperanzadoras el camino la tenemos que construir todos y todas sabiendo de que tenemos que saber convivir con la naturaleza como una prioridad fundamental para el desarrollo sostenible muchas gracias muchas gracias Luis por tus reflexiones frente a la conferencia de bandana nos trae también toda una experiencia muy vasta y muy rica desde la práctica desde el estudio la investigación y la docencia gracias Luis vamos a continuar con nuestro panel de expertos la segunda persona que va a venir a comentarnos en esta sesión es una especialista también muy reconocida una profesional de primer nivel María Escurra María Escurra es doctora en fitomejoramiento de la Universidad de Cornell y científica emérita del Centro Internacional de la Papa donde trabajó como fitomejoradora por 10 años ella tuvo la oportunidad de migrar salir trabajar fuera del país se fue a vivir a Australia por más de 9 años trabajando para el Instituto de Investigación y Desarrollo del Sur de Australia y regresó con muchas ganas de aportar al país y seguir trabajando a través del grupo YANAPAI que viene ahora representando precisamente el día de hoy con el interés de lograr una mejor integración entre agricultura y nutrición en pueblos altandinos precisamente lo que estamos comentando desde un inicio de cómo vinculamos la producción de alimentos con los aspectos de una calidad nutricional y una mejor alimentación bienvenida María un placer muchas gracias por estar con nosotros y tienes 10 minutos para tus comentarios o preguntas si quieres también entregarle a la doctora Bandana Muchísimas gracias por invitarme a esta muy emocionante 16 encuentro de la RAE y por su título muy interesante sobre el futuro de la alimentación para ahorrar tiempo bueno coincido mucho con los dos comentarios que han habido y que ha sido una charla muy integradora y muy inspiradora de Bandana y quiero decir que la primera vez que yo escuché de Bandana fue cuando mi hija terminaba su estudio de geografía hizo su tesis sobre agrobiodiversidad y tenía datos de una comunidad en Puno Cuyo Cuyo y se dio cuenta que las que estaban era el reservorio del conocimiento tradicional sobre agrodiversidad realmente eran las mujeres porque los hombres migraban todos los años a los ríos de la selva para buscar oro y dedicó su tesis a Bandana y entonces yo dije ¿quién es Bandana? y desde ahí la he venido siguiendo y muchísimas gracias por esta charla inspiradora que nos acabas de brindar quiero hacer hincapié en tres puntos que ella ha hecho y que son de crucial importancia el primero tiene que ver con cambio climático y nosotros como ya lo ha dicho Patricia trabajamos en la agricultura de los altes andes y bueno nos especializamos en mantener la agrobiodiversidad de los cultivos andinos y lo que más está impactando en pérdida es la falta de lluvia y la impredictibilidad del clima y la subida de temperatura entonces lo que han hecho los agricultores para contrarrestar esto es han subido por lo menos 300 metros hacia arriba para lo de la temperatura pero desgraciadamente también las plagas tienen esa misma habilidad de seguir subiendo y lo que quería remarcar sobre lo que ella dijo es es algo muy importante y es que ustedes no se dejen engañar por ese ese voto al 100% como dijo bandana de 104 a 0 del congreso porque ese mismo congreso acaba de votar para que no se firme el tratado de escasú donde se iba a facultar no nuevas leyes que ya están aprobadas pero la habilidad del gobierno de implementar estas leyes para establecer normas contra la tala ilegal que está impactando terriblemente no solo en las tribus amazónicas pero el clima de Brasil como ya lo mostró pero el clima de los Andes viene de la Amazonía y si nosotros deforestamos la Amazonía estamos impactando en el clima de los Andes entonces hay que hay que hay que seguir con esa buena campaña que se ha hecho pero también hacer notar la gran ignorancia con que trabajan nuestros congresistas y tener mucho cuidado de que eso haya sido solo porque no entendían transgénicos y no les importaba la agrobiodiversidad pero si tenían intereses en mantener la ilegalidad del oro y de la deforestación en la Amazonía que sigue siendo un gran peligro para el cambio climático la segunda sobre agrobiodiversidad y nutrición como lo dijo Patricia es un tema súper importante y bueno también Luis mencionó que agradecemos a nuestros ancestros pero si no lo mantenemos ahora y estamos en peligro de que la gente joven haya sido expulsada a sus comunidades y se encuentren en las ciudades entonces tenemos el peligro de que esa agrobiodiversidad que nutre también se vaya a perder para estas variedades que tienden a la homogenización y para mantener una buena nutrición es importante tener una dieta variada y simplemente como se siembra tradicionalmente no en monocultivo las papas sino en mezclas es ya una gran adición y sabemos que los campesinos cuando se sirven papas siempre se sirven las papas en mezcla porque unas tienen antioxidantes otras tienen más hierro otras tienen más vitamina C y en su conjunto tienen una dieta mucho más balanceada a pesar que es un solo cultivo mientras que si están alimentándose de una una sola variedad que tuviese resistencia a las plagas eso no les va a ayudar mucho en mantener una dieta variada entonces es muy importante mantener la agrobiodiversidad y aquí solo hago hincapié que hemos entrado al mercado de Lima con estas mezclas para que los agricultores no tengan que bajar su agrobiodiversidad si es que incurren en el mercado y hemos tenido una muy buena aceptación de gente de Lima que viene de una cultura de arroz y que no solían comer papa y hemos tenido comentarios de la mayoría de que no solo son más deliciosas pero les encanta haber encontrado esta diversidad entonces es aquí lo que quiero hacer hincapié es que es posible cambiar los hábitos de alimentación de personas con comer rico y comer sano y que viene de una agricultura sana y el tercer punto para terminar tiene que ver con suelo saludable es tan importante no ser extractivos y esta hace 70 años que entraron los fertilizantes a nuestros suelos y fue en esa época que los técnicos los así llamados científicos daban consejos a los agricultores que ya no tenían que rotar que ya no tenían que hacer diferentes cultivos ni nada porque los fertilizantes iban a resolver todo el problema y ahora tenemos suelos empobrecidos suelos que traen muchas enfermedades de suelo y regresar a suelos sanos es una de las herramientas más grandes de la agroecología y también me gustó mucho la parte de la charla de bandana de que medir solo el rendimiento es solo medir la parte extractiva y que tienen que medir el carbono que tienen en el suelo y que eso es un sumidero para el cambio climático y también quiero decir que los altos andes son un sumidero de carbono tan grande como la amazonía y meterle tractor o meterle cultivos es realmente atentar contra esa ecología altoandina y tenemos que hacer lo mismo para protegerla y educarnos para que éstas sigan siendo el sumidero de carbono que han sido a través del tiempo entonces vuelvo a agradecer a Bandana por habernos conectado también con tantos temas y sólo levanto estos tres que son el comer diverso con una agricultura diversa mantener los suelos sanos y luchar para que se mantenga la amazonía sin seguir destruyéndola y que hay muchos intereses creados y que están en nuestro parlamento están en nuestros líderes y que tengamos que elegir con mucho cuidado y no descuidar las campañas de educación entonces muchísimas gracias gracias María gracias por traernos también tu perspectiva tan interesante con el grupo Yanapay estamos trabajando con el proyecto de nutrición en agroecosistemas de montaña en más de ocho regiones del país me parece interesante porque eso que mencionas de la diversidad de dieta es súper importante cuando hablamos ya han sacado los especialistas en alimentación y nutrición que son 10 grupos de alimentos para poder levantar un indicador y ver cómo la gente progresa en esa diversidad de dieta y cuando se saca la línea de base nuestros pobladores altoandinos tienen acceso a alimentos muy nutritivos y muy ricos y en verdad están consumiendo pero todavía muy bajo de 3 a 4 grupos de los 10 entonces por eso que se refleja luego en problemas de salud que ellos tienen y la importancia de poder introducir ese concepto de diversidad de poder introducir tecnologías de bajo costo para atraer las vitaminas minerales de otros grupos que ellos no pueden acceder por las limitaciones de los pisos ecológicos en donde están ellos ubicados pero es un tema pendiente es una agenda pendiente para las autoridades también que se haga una política pública en ese sentido y vamos a hablar seguramente a lo largo de estos 3 días y vamos a profundizar sobre estos temas muchas gracias María nuestro tercer panelista experto en este programa tenemos a Clímaco Cárdenas Clímaco Cárdenas es presidente de Conveagro que es el principal referente nacional de los productores agrarios donde se integran y articulan 17 gremios nacionales 20 organizaciones de la sociedad civil y 17 Conveagro regionales Clímaco es miembro integrante de la asociación de ganaderos lecheros de Perú la GALEP y es un incansable activista y ha estado muy muy comprometido con la campaña de la moratoria con un respaldo gremial importante llevando las voces de los agricultores a la agenda política a la agenda del legislativo y ojalá que también esté en la agenda del ejecutivo muy pronto Clímaco muy bienvenido seas y bueno tienes minutos para dar tus aportes muchas gracias Patricia muchísimas gracias muy buenos días con todos con todas iniciar agradeciendo por esta importante invitación al ENAE 2020 al 16 Encuentro Nacional de Agricultura Ecológica sin duda que para nosotros es una un gran honor el poder estar el día de hoy en este importante panel y bueno lo primero saludar a Bandana Shiva agradecerle su importante presentación ha sido muy muy positivo el escuchar desde su mirada desde su historia su vida misma entregada a la defensa de la agroecología saludarla y como dirían mis hermanos en ese encargo de las más de dos millones doscientas mil familias campesinas y fue muy muy bueno escuchar esa referencia a la Pachamama a la Pachamama que nos ha permitido también el poder conectarnos el poder conectarnos porque antes de poder hacer algunas preguntas uno de los temas que para mí es muy importante como dirigente como presidente de los agricultores del Perú es nuestra conexión es nuestra historia es nuestras familias que no solamente de ahora yo quiero comentarle a Bandana que desde el ciclo doce el ciclo doce nace nuestra cultura inca ciertamente a partir de allí comienza un imperio un imperio que trascendió en América y que también por esas bendiciones del universo nos hizo centro de origen de los principales alimentos somos un país y una región bendecida en esa importante cultura también podríamos reconocer que había un nivel de organización política tan importante en el incanato que pudieron entender que la alimentación era una prioridad en el imperio y que esto nos llevó a una planificación la planificación de poder traer el agua hacia nuestros principales valles en los cuales se sentó y se asentaron nuestras familias incas pero también permitió empezar a seleccionar los productos que se sembraban en los diferentes pisos ecológicos que tiene el Perú y que nos posiciona también allí en los que tenemos mayor diversidad de pisos ecológicos en el mundo y un tema adicional que también lo escuché de bandana y lo quiero relacionar a nuestros orígenes campesinos es en que esa seguridad alimentaria ya estaba prevista por el imperio inca y estaba prevista porque después de haber planificado el cómo llevar el agua el cómo llevar nuestras semillas el cómo se adaptaban en nuestros principales valles interandinos valles de costa pudimos generar despensas despensas de comida en la cual por ejemplo la papa el maíz se podían almacenar y eso generaba una autosuficiencia una palabra importante que la aprendí de un especialista aquí en el Perú es la autarquía y la autarquía implicaba que el gobierno inca aseguraba sus campañas de siembra su alimento su despensa y su comida nutritiva para su población y recogiendo un poco lo que mencionaba Vandana en la posibilidad de que por ejemplo la India pudiera sembrar alimento para toda su población y generaría una soberanía alimentaria y el caso del Perú es un muy parecido y era para mí muy importante también comentarle esa riqueza milenaria de nuestra cultura inca porque ciertamente ya un poco recogiendo la información de la cultura hindú y tal vez haciendo una conexión astral probablemente tenemos que reconocer que ese vínculo que tiene el agricultor desde el cuidado de sus semillas desde el cuidado del agua desde el cuidado de su riqueza es parte inherente de nuestra cultura y es un capital es una marca hoy para nosotros y para el Perú implica ser de los 10 países con más agrobiodiversidad en el mundo en el planeta y sinceramente emociona cuando una persona de el conocimiento y de la importancia como bandana refiere y celebra que el Perú haya defendido por 15 años más la ley de moratoria la ley de ingreso de semillas transgénicas al Perú y ciertamente ese ha sido un logro de toda la sociedad civil en pleno de los agricultores que están en nuestras organizaciones de los que no están pero que sí ha sido muy importante ser la voz en la plataforma Perú Libre de Transgénicos de esta sociedad civil organizada que le ha pedido al gobierno y en este caso al Congreso de la República al cual yo sí tengo que saludar porque hemos podido vivir tres días al interior del Congreso con un grueso de dirigentes nacionales de las diferentes regiones del Perú de Costa de Sierra de Selva y ciertamente es un proceso harto complejo harto difícil no no hay gente que piensa que esto es una gesta intrascendente que esto se hace de la noche a la mañana aquí tiene que existir decisión política tiene que existir voluntad y ciertamente también ha existido resistencia por esos grupos económicos importantes en el mundo que son dueños de estas semillas transgénicas y que en un país que tiene un potencial importantísimo como es el Perú si es que hubiera política pública hubiera inversión para el desarrollo de agricultura estamos hablando de que Perú podría tener más de siete millones de hectáreas para hacer siembras para poder asegurar comida a toda nuestra nación sin ningún inconveniente yo no sé si es autarquía pero si claramente es seguridad y soberanía alimentaria que muchos políticos y que por muchísimos años en el Perú yo puedo referir que por más de veintinueve años no ha existido voluntad política de poder generar desarrollo a una actividad estratégica como es la agricultura familiar así que desde Conveagro sin duda el reconocimiento pleno al Congreso de la República por esta ley importantísima que como bien han referido ha trascendido a nivel internacional a nivel mundial recojo también el comentario Ivandana menciona biodiversidad en el contexto del cambio climático y el COVID-19 y ciertamente esto nos tiene que hacer entender que aquí hay dos factores dos variables determinantes a través de esta alimentación nutritiva producida por los agricultores familiares en el Perú por ese más de dos millones doscientas mil familias hablamos de que hay una responsabilidad de estas familias de estar en los territorios en los espacios rurales allí donde el desarrollo donde la tecnología por ejemplo de la luz por ejemplo del agua potable por ejemplo de un hospital no ha llegado y ciertamente esa responsabilidad de poder cuidar nuestras cabeceras de cuenca el cuidar nuestros páramos el cuidar nuestros bosques es una responsabilidad entregada a estos hombres y mujeres agricultores familiares y lo otro que mencionó en relación a esta biodiversidad es el tema ciertamente se está demostrando está preparándose inclusive un informe aquí desde el ministerio de ambiente que nos hicieron saber que los agricultores familiares en muchas regiones por su alimentación nutritiva en productos naturales han sido muchísimo más resistentes a la pandemia no hemos tenido el nivel de muerte y desolación que si han tenido las ciudades donde los habitantes citadinos pues obviamente han cambiado y de algún modo han trastocado su modelo de alimentación que para nosotros es muy importante comentarlo porque claramente por las políticas públicas impuestas por los gobiernos de turno entregándosele a estas grandes industrias en muchos casos multinacionales en otros casos monopolios implantados en el Perú nos han hecho cambiar el modelo de alimentación y ciertamente también allí para comentar con con bandana quiero finalizar refiriendo un tema que es muy importante para nosotros habíamos mencionado de nuestra cultura inca nuestra cultura huari de esa responsabilidad que tienen nuestras mujeres rurales por ejemplo que son más del 30% de los actores en los territorios que se hace agricultura en el Perú que cautelan y cuidan y son dueñas de estas semillas el caso del maíz el caso de la quinoa el caso de la papa más de 4.000 variedades de papa el caso de los ajíes pero ciertamente allí hay una vez más esa presión económica impuesta para decirnos que el Perú tiene que ser más productivo que un pequeño campesino tiene que producir dos o tres veces más porque no hay comida en el mundo y eso sinceramente es una mentira es una falacia impuesta por estos grupos de poder y por estos gobiernos que han servido solamente a los intereses de estos grupos de poder es claro que las macrotendencias en el mundo que los modelos de alimentación en el mundo que el cómo Europa ha girado y ha dispuesto política pública con presupuesto millonario para poder llevar a Europa a hacer una producción ecológica sostenible que alimente con nutrición y con propiedad a sus habitantes y sinceramente son los mensajes que podemos ir recogiendo de lo que va haciendo los países desarrollados en el mundo en una acción que es clara como principal función de los gobiernos proteger a su sociedad proteger a la población proteger en este caso también aquí en el Perú a los peruanos quiero mencionar solo algo más como un tema importante para nosotros creemos que en esa cultura en esa riqueza en nuestra semilla Clímaco te perdimos o soy yo únicamente terminaste si tenemos un pequeño problema con el audio del señor Clímaco se fue ahí ahí creo puedes redondear si Clímaco cierro ahí finalizo entonces ha sido claro que el entorno de esta biodiversidad finalmente nos entregó como el destino gastronómico más importante en el mundo y creemos que ahí también tenemos que comentarlo y que tenemos que hacer un reconocimiento a los cocineros que terminan en esa alianza cocinero-campesino agricultores cocineros restaurantes hotelerías donde llegan habitantes del mundo a probar esas variedades de papas esas variedades de pescados esas variedades de frutas y que está permitiendo ser una marca del Perú en el mundo y eso es algo que no tenemos que perder y finalizo diciéndole al presidente de la república ¿por qué tiene que firmar la autógrafa de ley ratificando al Perú libre de transgénicos? Hay sin duda una gran responsabilidad porque debemos seguir cautelando que el Perú es el banco genético más importante en el mundo no solamente por nuestra riqueza cultural y de semillas sino también como uno de los países a nivel mundial que protege y valora nuestros recursos naturales que en los años que vienen van a ser el capital más valioso y más importante a nivel global sin ninguna duda muchísimas gracias por tan honrosa invitación y mis saludos a Bandana muchísimas gracias Gracias Clímaco por tus palabras tan importantes porque no solo tienen un contenido muy relevante para el país sino también que representas al gremio de agricultores más importante y creo que sin la voz de los agricultores no se puede tampoco hacer cambio hemos visto utilizado el nombre de los agricultores en este debate sobre los transgénicos diciendo que los transgénicos son lo mejor para ellos y para los más pobres es que es muy importante que esa posición venga también de primer plano de primera mano a través suyo como su principal o cero no es representante muchas gracias Clímaco yo tengo algo para decirles bueno por alguna razón Bandana no está más conectada yo igual voy a hacer extensiva las palabras de cada uno de ustedes los que mandan por el chat los que mandan por los comentarios ella está con casi 12 horas de diferencia horaria pero ella es muy tarde en la noche y tiene una agenda también bien recargada no sé si ha sido eso probablemente también la conexión pero en fin ella ha hecho un espacio y fue la aceptación para venir a contribuir en esta sesión fue inmediata dejó de lado todos sus otros compromisos para poder dar su aporte en esa discusión muy emocionada precisamente como ella misma lo ha indicado por la moratoria que se consiguió a nivel del congreso que aún nos falta un camino por andar es verdad lo que vamos a hacer en los poquito menos de 25 minutos que nos queda es hacer la ronda de preguntas que tengo un par de preguntas que están ahí para que lo puedan comentar y luego darles tres minutos a cada uno de los comentaristas panelistas pero antes de darles los tres minutos a los comentaristas si alguien de los panelistas que están presentes que tienen acceso a su micrófono quieren hacer un comentario les digo que son bienvenidos de poner a portal para poder cerrar algunas ideas o poder contribuir con alguna algún aporte que complemente lo que ya se ha venido hablando en esta sesión así que les invito a abrir su micrófono cuando les estime conveniente entonces tenemos dos preguntitas que Juan Chávez nos hace nos menciona no creen que Escazú podría ser un instrumento de los lobbies internacionales casualmente para tener patente de corso internacional para la intervención de nuestros territorios y recursos de la biodiversidad porque le quita soberanía a nuestro país en estos asuntos entonces es una pregunta desde Juan y había otro comentario que él había hecho pero ya no está porque era dirigido a Bandana pero tenía que ver con esa posición científica tratando de desde la arrogancia de una pseudo posición científica porque al no entender la evidencia que existe alrededor del mundo como lo ha dicho Bandana con el impacto de la tecnología de los transgénicos considerarse como tales entonces yo abro aquí no sé si alguien antes de pasar a las respuestas quiere también hacer algún comentario o pregunta me gustaría hacer un comentario sobre los agricultores que mantienen conocimientos tradicionales altoandinos pero María como tú estás en el grupo de panelistas a ti te voy a dar más tiempo entonces ahorita abro para creo que la doctora Carmen quería hacer un comentario y de ahí hacemos la respuesta a la pregunta y cada uno de ustedes va a tener tres o cuatro minutos para cerrar la sesión adelante doctora Carmen Felipe Morales bienvenida buenos días felicitaciones realmente ha sido muy emocionante muy reflexiva esta digamos exposición de la doctora Bandana Chibi y por supuesto de todos los panelistas yo quería resaltar dos puntos nada más coincido con ella y con lo que dijo la doctora María Escurra que todo comienza en el suelo también si uno tiene un suelo sano rico en materia orgánica ya tiene asegurada en gran medida digamos la producción la vida que hay en el suelo y por otro lado también como la investigación científica debe de más bien alimentarse del conocimiento tradicional o sea recoger todo ese conocimiento y validarlo a través de la investigación no es claro no decir todo lo que hace el campesino es bueno no pero si hay que recoger ese conocimiento yo les puedo decir con satisfacción he tenido la oportunidad de dirigir varios trabajos de tesis bueno muchos trabajos donde se ha validado realmente ese conocimiento el uso de plantas ¿no? las asociaciones como la biodiversidad nos ayuda ¿no? en la tarde tenemos precisamente la experiencia de la doctora Carmen en el grupo de los agricultores junto con Luis Miguel Altieri entonces si no hubiera más aportes de los panelistas que están aquí conectados hay una hay aquí otro comentario antes de darles la palabra a Luis María y a Clímaco que nos habla Alfredo Sánchez nos pregunta ¿cómo calcular o valorar en estructura de costos la categoría de productos de la biodiversidad de diferentes países que ayude al agricultor? entonces está el tema del acuerdo de Escazú y la soberanía del país y este de Alfredo que nos acaba de preguntar sobre el cálculo de costos para los productos de la agrobiodiversidad creo que esas son todas las preguntas que tenemos ah no aquí también estaba lo de Juan ya eso sería eso sería de mi parte para poder dar a la ronda final de comentarios finales con estos dos comentarios hay uno más ¿cómo iniciar estudios de investigación en saberes ancestrales del manejo de suelos? y otra que dice así como se está trabajando en la moratoria de cultiva transgénicos hay alguna iniciativa sobre el etiquetado de alimentos procesados importados hechos con transgénicos los consumidores deberíamos tener dicha información para poder decidir si finalmente los compramos o no eso nos dice Jocelyn Valencia muchas gracias muchas gracias Jocelyn y con esto doy por terminado aquí para que podamos cerrar las preguntas las respuestas entonces en el mismo orden Luis y después María y finalmente cerramos con clímax adelante Luis bien Patricia respondiendo a las preguntas hay algunos temas que son interesantes por ejemplo estas últimas preguntas relacionadas ¿cómo medimos productividad en un sistema? y esa es una pregunta recurrente en todo debate porque piensan que los sistemas agroecológicos producen menos aparentemente producen menos si nosotros seguimos usando los indicadores de productividad convencionales pero si nosotros cambiamos los indicadores y como lo dijo también la doctora Bandana vamos a ver que los sistemas agroecológicos son muy eficientes una de las mejores maneras de medir es producción de biomasa y secuestro de carbono creo que si nosotros medimos esos dos parámetros nos vamos a dar cuenta que sistema es más eficiente y cuando ese sistema funciona y ahí responde algunas cosas que también se dice tenemos la garantía de que la fertilidad del suelo yo diría mejor la salud del suelo está en su máxima expresión y eso garantiza un mayor nivel de productividad y podemos cerrar el ciclo del sistema sin degradar a este recurso transversal que es fundamental para la producción de alimentos eso en primer lugar en segundo lugar este cómo hacer la valoración económica esa es una pregunta que hay que llevarlo a los economistas los economistas hasta ahora siguen teniendo un análisis lineal para poder este cuantificar o determinar el costo beneficio de una actividad productiva todavía no han incorporado por lo menos indicadores dentro del concepto de lo que es la economía circular que muy bien encaja dentro de la gestión de los sistemas agroecológicos eso tiene que trabajarse tiene que empezar a valorarse por ejemplo cuánto cuesta cuando se mueren las lombrices en el suelo cuánto cuesta cuando se mueren las mariquitas que son nuestros aliados en los sistemas para controlar las plagas o cuánto cuesta cuando se mueren los sapos eso tienen que ponerle un costo así sabremos realmente si nuestro sistema económicamente es sostenible mientras no se haga eso esas comparaciones de economía lineal realmente no ahora especialmente ahora después de este problema de la pandemia que tenemos después que hemos visto que el sistema simplemente no está colapsado a todo nivel porque nuestros medidores no están o nuestros indicadores no nos están ayudando a entender la globalidad del sistema y lo otro para terminar brevemente creo que hay muchos temas en agenda que tenemos que trabajar por ejemplo hemos encontrado hemos desarrollado un ejemplo interesante de cómo lograr la ampliación de la moratoria a través de una alianza estratégica hay un tema que está ahí históricamente si bien es cierto se ha abordado de alguna manera pero no hemos logrado aglutinar la fuerza para poder trabajar en políticas concretas de la reducción del uso de agroquímicos ese problema nos está envenenando y nos está causando serios problemas de salud pública y nos está generando un problema que es una enfermedad cósmica llamada cáncer si nosotros no nos aglutinamos no trabajamos en una sola voz no vamos a cambiar ese sistema tecnológico que está muy enraizado en algunos productores por eso se requiere ahora un trabajo muy intenso y tenemos una experiencia y creo que tenemos a Conviagro un aliado estratégico como parte de los gremios para trabajar este tema que es muy importante muchas gracias muchas gracias Luis María adelante por favor muchas gracias otra vez por unos últimos comentarios muy de acuerdo con las respuestas de Luis y la importancia de las políticas y la importancia de educar de alguna forma al público pero también la importancia de las investigaciones como dijo Carmen para para entender mejor por ejemplo lo de las economías circulares mientras que si los economistas resaltan esto creo que el público lo va a aceptar mientras que solo miramos el rendimiento probablemente bueno yo acabo de escuchar en ese debate transgénico denigrar el café orgánico que rendía menos que el café convencional aunque me parece que las cifras que dieron no eran las correctas pero de todas maneras si usaron ese argumento como lo dijo Bandana para denigrar la agroecología y bueno es importante poder lucharlo desde el punto de vista más holístico que creo que toda la humanidad y sobre todo los jóvenes están entendiendo muy bien que tenemos que cambiar y ahí solo termino y eso era lo que quise decir cuando pensé que pedías es que hay este problema que yo siempre encuentro que los agricultores hay muchos agricultores que han mantenido totalmente sus conocimientos tradicionales pero igualmente hay muchísimos que cuando van al mercado compran fertilizantes y pesticidas y porque es lo que dicen en todos los letreros en todas las propagandas es una invasión muy fuerte de la de la agroindustria entonces pero es esto muchos agricultores que no usan nada que son orgánicos al 100% no tienen reconocimiento porque nunca pueden pasar por todos esos pasos complicados para obtener una certificación y creo que así como lo que dijo Luis que necesitamos políticas que como que den premios a las comunidades que han mantenido sus sus grandes largas rotaciones para mantener un suelo sano y no usan nada más que el abono de sus animales y no tienen reconocimiento orgánico a pesar de que lo son no hay manera fácil de que de que ellos puedan por ejemplo entrar a un mercado orgánico a una tienda orgánica porque no tienen el papel que es tan importante entonces poder reconocer esto como como algo muy valioso que también haría incentivos para que aunque muchas comunidades sean descompuestos y ya no tienen sus grandes turnos de rotación larga y va a ser difícil regresar pero por lo menos mantener y reconocer a las que sí lo han mantenido valdría la pena de una una política como diría clímaco seguramente los los grandes incas habrían premiado a las comunidades que mantenían su conocimiento tradicional para mantener un suelo sano eso sería todo muchísimas gracias María clímaco por favor bien muchísimas gracias sí miren sin duda que ya sabiendo que no está bandana yo quisiera más bien ya hacer un poco más de lo que hace nuestro gremio en ciencia política y ciertamente para nosotros es muy claro que muchos investigadores entre comillas del Perú y algunos de ellos tomaron la vocería en los diferentes medios y espacios televisivos radiales para decir que nosotros los agricultores necesitábamos las semillas transgénicas usurpando el nombre de los agricultores y cuando nosotros que finalmente somos los administrados del estado de este gobierno les decimos oye ¿cuál organización es la que te está pidiendo las semillas transgénicas? ¿a quién representan ustedes? y eso tenemos que denunciar no podemos ser cómplices y no podemos permitir que se siga usurpando el nombre de los agricultores nadie mejor que los agricultores conoce oiga tenemos carencias muchísimo más grandes la terrible distorsión en el mercado nacional por ejemplo esto no es un tema de falta de comida no señores hoy día nuestra papa se está pudriendo aquí en mages en mi región hemos compartido un video la cebolla la estamos regalando ese es el agricultor que tiene el corazón es inviable hoy día cosechar gastar más dinero en sacar preferimos regalarlo a la gente para que nos demos cuenta de cuál es verdaderamente dónde es que necesitamos políticas públicas no van a solucionar el problema de la pobreza en muchos de los casos de la agricultura en el Perú abandonada olvidada con semillas transgénicas por ahí no va la respuesta y ahora me quiero poner la camiseta para finalizar de economista y quiero decirles algo que no entienden los políticos y estamos hablando de políticos en este caso de funcionarios que hoy están sentados en el ministerio de agricultura al cual debemos también denunciar con un sesgo de corrupción impresionante oiga discúlpenos ustedes desde su mirada de investigadores no pueden decir qué es lo mejor que necesitan los agricultores no señores y aquí queremos plantear invitar a la siguiente discusión y lo había dicho rápidamente en mi plática anterior el modelo de gravedad del comercio internacional que para nosotros es clarísimo el comercio entre dos países es proporcional al tamaño económico de ambos medidos por su PBI inversamente proporcional a la distancia y entonces allí señores ustedes piensan que el pequeño productor del Perú que es un país atípico en la región americana desde América del Norte hasta América del Sur va a competir en producción con las pampas argentinas va a competir en producción con Brasil va a competir en producción con Estados Unidos entonces pues señores políticos no se coman con ese sapo y no nos quieran decir a nosotros que esa es la salida y la solución para nosotros cuando la respuesta es clara aquí nuestros agricultores familiares tienen productos con una organoléptica y un valor importantísimo en el mundo finalizo con lo siguiente qué creen que ha crecido en nivel de exportaciones en este tiempo de pandemia no ha sido el kion no ha sido los cítricos no han sido los superfoods los alimentos que produce nuestra agrobiodiversidad hacia el mundo tenemos que ser conscientes de ello y esa es la responsabilidad porque en el momento que llegue y tiene que llegar un gobierno que crea verdaderamente nuestra agricultura y nos potencie no nos quepa menor duda que el mundo entero va a reconocer el trabajo de esas dos millones doscientas mil familias y el mundo entero en ese momento va a comer la mejor comida con esa organoléptica con ese sabor esa delicia que producen los microclimas del Perú y eso es algo que va a llegar señores llévenos en esa discusión los agricultores estamos encantados de sumar no a lo otro no nos lleven al despeñadero no nos lleven a su interés económico no nos lleven a su negociado de ventas de intereses basta muchísimas gracias gracias clímaco creo que has cerrado bastante bien en representación de los agricultores la agenda que los agricultores están precisamente exigiendo para generar los cambios que necesitamos bandana nos decía que solo tenemos 10 años para hacer esos cambios un amigo mío también muy destacado en su profesión que trabajaba para un proyecto de bosques con las naciones unidas falleció hace poco mi hija el balqui algunos de ustedes lo conocerán un destacado estudiante un destacado profesional una pena que se fue tan pronto pero él decía que los cambios se tienen que hacer ahora o sea no basta con no hacer las cosas mal hay que hacer las cosas que estén bien para que se pueda generar el cambio y eso nos involucra a todos y cada uno de nosotros quiero agradecer la gran dinámica que tenemos en el chat y las preguntas no podemos responderlas por el tiempo pero quiero manifestarles de que el CAP tiene sus redes sociales síganos cada uno de nosotros institucionalmente también tenemos nuestras redes hay oportunidades de cursos de capacitación de hecho hay uno que se está ejecutando en este momento por el CAP con Luis Romero que se está trabajando con la RAAC dirigido a agricultores y hay estos aspectos técnicos se van desarrollando y está bueno que lo escriban porque forma parte de la identificación de los intereses que hay por demanda de información y capacitación para hacerlo como un movimiento agroecológico quiero resaltar una pregunta que salió en el chat sobre cómo podemos fortalecer ese movimiento para que los próximos 15 años estemos fuertes si sale la aprobación de la moratoria cómo vamos a estar con qué actores nuevos creo que el movimiento ha ido madurando a lo largo de estos años la existencia del CAP es bastante digna de emular y de resaltar porque existen pocos países en donde tenemos la conjunción de tantos actores de plataformas de redes nacionales en donde se confluyen para trabajar sus estrategias de incidencia de formación de información capacitación etcétera y una de esas grandes ganancias que hemos tenido de alianzas que hay que potencian el trabajo de la agroecología en el Perú es precisamente con los consumidores y con la presencia también de Conveagro la Asociación Nacional de Productores Ecológicos de Perú y otras asociaciones que hay regionales descentralizadas haciendo un trabajo muy meritorio como el que María nos ha comentado que es Aguapam precisamente la Asociación de Guardianes de Papas Nativas que he tenido el gusto también de escucharlos están haciendo una labor extraordinaria y así cada uno de ustedes que me están escuchando desde donde estén en el planeta desde donde estén en el Perú en sus regiones en sus comunidades la idea es que esta sesión nos ayude nos motive nos inspire a seguir tomando acción por el nivel de urgencia que requiere el planeta y nosotros y todos los seres vivos que estamos en ese planeta viviendo lo que estamos viviendo que no es otra cosa que la disrupción de los sistemas alimentarios por una mala gestión y unas malas políticas y que está en nosotros poder generar ese cambio agradezco nuevamente al excelentísimo panel que nos ha acompañado a Bandana la haré presente yo por otra vía y agradecerle porque ella tiene una agenda recontra súper ocupada y nos ha dado espacio y dejo aquí el pase para la siguiente sesión sin antes agradecer a Silvana por su facilitación buenos días muchísimas gracias Patricia ahora es turno de presentar la mesa gastronómica organizada por Slow Food Perú del campo a la cocina la ruta de la biodiversidad para ello doy la bienvenida a los moderadores que pertenecen al comité de gastronomía y biodiversidad Slow Food Perú Andrew Gibbon que él es jefe de investigación desarrollo e innovación del instituto Le Cordon Bleu Perú y a Sofía Rubio fundadora de Shiwi Madre de Dios adelante muchísimas gracias por la presentación Silvana en nombre del comité de gastronomía y biodiversidad bueno les doy la la bienvenida a todos a esta mesa gastronómica organizada por Slow Food justamente también está con nosotros Sofía Sofía Rubio estamos por ahí hola hola sí cómo estás ahora desde Oxapampa estamos contribuyendo a presentar esta linda mesa gracias Silvana gracias Andrew acá estamos perfecto entonces Sofía tú justamente estás en el medio de toda la biodiversidad si no estás acompañando desde Oxapampa yo sí me encuentro desde las instalaciones de Le Cordon Bleu de Perú aquí en Lima en el medio de la ciudad y justamente creo que la unión este hilo conductor que buscamos sea el mensaje que quede de esta mesa gastronómica es justamente ese es esa conexión entre el campo y la ciudad entre el productor y en este caso la cocina o la mesa como lo querramos ver pero es donde sucede donde generalmente se va a consumir el alimento son las elecciones que tomamos también son probablemente las el origen de nuestros alimentos la trazabilidad en eso tú tienes muchísima experiencia Sofía sí bueno desde Slow Food desde Slow Food queríamos queríamos presentarles esta mesa va a tomar más o menos dos horas para darles un poco de contexto a los que no conocen mucho el movimiento les contamos que Slow Food es una red mundial de personas voluntarias que trabajan para que todos tengamos alimento bueno limpio y justo y ahora biodiverso para más personas desde esta red en Perú tenemos trabajamos en cuatro áreas temáticas principalmente una son educación y sensibilización la otra es el área de jóvenes y pueblos originarios la nuestra es de gastronomía y biodiversidad y hay una otra que es importante también que es de incidencia política desde la desde el comité de biodiversidad y gastronomía queremos contarles un poco este viaje que tienen los ingredientes como Andrew mencionó desde el campo y como como comensales en la ciudad o en las ciudades somos responsables o formamos parte de este de esa cadena porque todos estamos no hay ninguno que se escape entonces hemos invitado a actores de esta cadena para que nos cuenten un poco el día a día y que nosotros desde la casa podamos entender qué es qué hay detrás qué hay detrás de la de la producción que hay detrás de la transformación y así de la de la de la de la de la cocina del servicio etcétera etcétera entonces los invitamos con Andrew a a a a compartir esta información por supuesto y siempre tomando en cuenta la premisa que nos mueve a todos en el movimiento slow food que es buscar alimentos sanos buenos justos y biodiversos ¿no? eso creo que es lo que no solo nos mueve a todos en el movimiento slow food nos mueve a todos los presentes aquí y vamos a empezar con con un expositor que además de ser una una especialista muy respetado en el medio de la agroecología es más he hablado con muchas personas de su entorno y lo están esperando con muchas ansias a que retorne a justamente a la zona donde él él tiene sus dominios en en agricultura porque hoy en día está justamente trabaja encomendado en otra ciudad y él es Juan Jayo es un productor agroecológico de Payar en Ica que como ustedes saben el Payar tiene denominación de origen desde el 2007 Juan nos va a dar un poco más de alcance sobre eso él ha sido además director regional de la director director regional de bueno parte de la dirección regional agraria de Ayacucho además ha sido ha sido ejecutivo de la gerencia regional de de Ica y hoy en día es parte de la gerencia regional de agricultura de la libertad me consta por conocimiento de causa que Juan muchísimo antes de que se ponga de moda la economía circular la gastronomía circular este reciclaje culinario Juan me comentaba a las cosas que él ya hacía con los restaurantes en Ica especialmente y justamente es mucho de lo que ahora está en boga él lo viene practicando desde hace décadas y y es justamente por eso que lo tenemos aquí porque es un innovador que nos puede realmente marcar la cancha de lo que debemos hacer y qué cosas tenemos que cuidar ahora sí quiero primero bueno darle la bienvenida Juan ¿qué tal? Hola buenos días muy agradecido Andrew por la presentación gracias perfecto Juan muchísimas gracias por aceptar la invitación más que nada a poder exponer voy a ayudarte con las diapositivas como habíamos conversado entonces déjenme un segundito yo voy a compartir pantalla estamos justo perfectamente bien en hora así que la idea como habíamos conversado es tener 15 minutos de presentación y dejar unos 5 minutos para las preguntas y las conversaciones que van a enriquecer este tema tan interesante aquí estamos tú por favor me avisas cuando quieras que vaya pasando de diapositivas y muchísimas gracias por estar aquí el día de hoy Juan agradecido con todos por la invitación es muy importante para nosotros dar a conocer todos los trabajos que hemos venido haciendo desde años antes y estamos con el tema del campo a la cocina de la ruta a la biodiversidad a mí me ha tocado en el tema hablar de la eliminación de origen del payar siguiente por favor no se deja no se deja ya está entonces el tema de la eliminación de origen del payar es un trabajo que no lo he realizado yo he podido apoyar muy de lejos pero que lo hizo la dirección regional de agricultura con el aval del ministerio de agricultura de aquel entonces el ministerio de agricultura estuvo a través de la dirección general de promoción agraria y la dirección estuvo a través de la dirección de promoción agraria ahí hubieron dos actores muy importantes sin ellos no se hubiera alcanzado el objetivo que es la ingeniera Rosa Palomino y el ingeniero Bernardino Guadalmaní Calderón al cual yo les agradezco infinitamente haber llevado haber desplegado un esfuerzo tan grande tan enorme que no es de un trabajo de un mes ha sido trabajo de años que lo alcanzaron en el 2007 ICA alcanza la denominación de origen payar de ICA ¿no? éramos los cuartos los cuartos que ya estábamos en denominaciones de origen del país y por qué esto estamos tan contentos porque ya teníamos el apoyo nosotros que de haber estado integrando la denominación de origen del pisco entonces con eso de allí nosotros empezamos a trabajar ahí ¿qué hacer? sigue por favor la siguiente aquí está la resolución la cual primero declara la protección de la denominación de origen payar de ICA así como está con 12 variedades y los lugares de producción nuestras cinco provincias están incluidas ahí ¿no? y a la mano derecha tenemos un libro que escribió el cómo se llama como consecuencia de todo esto escribió el Ministerio de Agricultura y que lo guardamos como tesoro yo tengo particularmente uno que me obsequió esto Bernardino Guamaní y que le digo es un patrimonio que es utilizado mucho mucho ya le voy a explicar por quién sigue sigue ahora ¿qué cosa busca la denominación una denominación de origen? busca una afirmación de la reputación de un producto y su protección frente a usurpaciones ¿no? nosotros tenemos un producto payar y por qué lo protegemos o por qué debemos protegerlo porque somos únicos somos únicos en el tema de sabor no somos únicos en la producción la producción es general en el país se produce busca también una regulación de los mercados agrícolas con restricción a la zona de producción ¿no? sí también es algo que no hemos podido alcanzar busca el desarrollo de una zona rural dinamización del territorio y preservación de los recursos la cultura el patrimonio lamentablemente el desarrollo rural de la zona no se ha dado por varias cosas ¿no? y busca la apertura y el acceso a nichos de mercado siempre en el mercado hemos tenido unas falencias muy muy grandes nuestros agricultores como productores no sabemos vender no sabemos vender somos campeones produciendo pero no sabemos vender el agricultor quiere que el que vaya a comprarle sea el intermediario sea el acopiador directo sea el exportador le compre todo al barrer todo todo él no quiere saber nada con la clasificación no quiere saber nada entonces eso de ahí nos ha llevado a un retraso bastante grande que no hemos podido alcanzar la siguiente por favor y ese 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 no alcance porque no hemos podido llegar es por lo siguiente cuando nosotros hablamos de productores organizados nunca lo hemos alcanzado cuando se hizo la denominación de origen existía y existe hasta la actualidad la asociación de productores San Camino perdón esto Coyungo la asociación de productores de San Isabel la asociación de productores de San Javier la asociación de productores de San Juan y dejamos de contar eso es en Changuillo que es la que era la zona de mayor producción 2000 hectáreas luego está en Ica pero en Ica no teníamos organizaciones y esa era una de las cosas que caímos ahí lamentablemente los agricultores no se no se quieren organizar ahora con este tema que tenemos de los fondos del que está dando el Estado ahí estamos observando de que se están asociando pero todavía muy muy débilmente debíamos tener un consejo regulador no lo alcanzamos este consejo regulador debería tener un grupo muy compacto a través de una organización llámese cooperativa llámese asociación se formó una asociación se inscribió en los registros públicos y cuál era el nombre de la asociación asociación del consejo regulador del payar por lógica Indecopy nos observó eso nos observó y nunca lo pudimos levantar porque ya los agricultores que estaban liderando este tema del consejo regulador dejaron de ser de productores del payar ya lo dejaron de lado puesto de que ya no veían con expectativa lo que ellos podían hacer si bien es cierto nosotros no hemos podido alcanzar todos los objetivos de la dimensión de origen qué hacer qué hacer frente al futuro queremos conformar organizaciones sostenibles vuelvo a repetir Rosa Palomino que está aquí en la primera foto se ha preocupado siempre de darnos espacio siempre siempre nos ha buscado espacio no solamente en los últimos años sino desde el comienzo de la denominación de origen en los mercados pero lamentablemente los agricultores no van no van tienen temor el viaje tienen temor de que quién le va a atender su chacra si ellos salen o sea todavía no piensan como empresarios ellos siguen siendo como lo que es productores ellos producen 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 y nada más en la segunda foto está el presidente de la asociación de productores santa isabel esto ya es el 2016 en la otra foto también es expo alimentaria 2016 también en la cual hay otro productor de payar que en ese momento que ya hemos llegado nosotros a la a la a la expo alimentaria este señor ya no producía payar ya no producía payar y en la mano izquierda está un grupo de damitas que en la cual hemos estado trabajando desde el año 2016 hasta la fecha venimos trabajando todavía posiblemente ellos estén ellos estén escuchando ahí el tema pero que es el grupo humano con el que he empezado a trabajar yo un grupo humano muy mixto marifé es una excelente cocinera Roxana es una colega agrónoma mi hija es licenciada en turismo ella está haciendo su tesis en base al tema del payar ella es la que ha utilizado muy fuertemente el libro del payar de ICA sigue haciendo trabajos muy interesantes que esperamos que a la vuelta de diciembre de este año ya tenga el título que es lo que está anotado ella y lo que queremos es que estas organizaciones sostenibles participen en el mercado los agricultores tienen hijos tienen hijos tienen sobrinos que son economistas son administradores son ingenieros de todo tipo de profesión hay lamentablemente ellos no delegan funciones no delegan si el payar hay que venderlo él lo tiene que vender él tiene que estar presente yo recuerdo que fuimos a Nazca con otro grupo de chicas también esto y se pusieron a vender ellas el payar el payar estaba en ese momento en chacra estaba a 6 soles perdón a 4 soles y con el valor agregado que le dábamos el embolsado el etiquetado todo lo demás en Nazca lo colocábamos a 6 soles y en ese momento era que te digo atractivo porque el precio en el mercado estaba a 7 entonces eso de ahí no lo ve el agricultor pero si lo vieron estos jóvenes pero lamentablemente ellos no son los dueños del producto y eso no ha permitido que siga avanzando siguiente tenemos que promover el cultivo de payar el cultivo de payar tenemos que promoverlo a través de las ferias los festivales nosotros tenemos un festival internacional de la vendimia que dura aproximadamente 12 días de los 12 días nosotros tenemos una semana en el campo ferial una semana tenemos ahí para propagar difundir promover todos los cultivos entre ellos el payar a los comienzos de los años 2002 2004 también o sea esto viene ancestral ya más de 50 años que se hace el festival internacional de la vendimia pero ahí se empezó a poner empuje en el tema de la producción de las agencias agrarias las agencias agrarias llegaban con la producción yo recuerdo 2004 2005 que llegaban las agencias con una camioneta con una cantidad determinada de productos para venta y el payar ni se vendía ni se vendía a pesar de que nosotros éramos productores de payar consumidores de payar no se vendía bien se vendía más el garbanzo el frijol se vendía pero a la vuelta de los últimos años 2014 2015 ya se veían los cambios unos cambios muy muy abruptos en el sentido de que payar que llegaba payar que desaparecía en el mercado en la denominación de origen le dimos fuerza al tema del festival del payar de changuillo ya estamos en la décima edición este año lamentablemente por la pandemia no hemos podido hacer pero también hay que reconocerlo de las 2000 hectáreas que sembraba changuillo desde el año 2015 empezó a decaer en 2015 tuvimos la presencia del cambio climático el payar el payar llegó a crecer toda la siembra temprana llegó a crecer se formó la vaina y cuando estábamos en el llenado del grano ya no hubo llenado de grano y eso nos preocupó bastante y no es que fuera un agricultor no todo el valle el valle del ingenio el valle del changuillo o sea el valle del río del ingenio todo todos fueron infectados excepto excepto coyungo que es la parte más baja que está casi a 200 metros sobre el lino del mar allí no no llegó este tema el cambio climático ha hecho daño pero no a la magnitud que hizo el daño en Ica y en changuillo tenemos el festival de la menestra en Ocucaje ese festival ya creo que va por la 22 edición ya y esto lamentablemente allí tenemos un problema porque dice el festival de la menestra pero como festival se presentan productores de zapallo de maíz y he estado en varias oportunidades y los ganadores no son de la menestra son de estos productores de maíz que no estoy en contra de ellos sino que no se puede orientar bien porque más que nada es un tema político de la municipalidad ¿cómo tenemos que promover? a través de las universidades los institutos la universidad agraria ha pedido varias veces apoyo a través de profesionales ahí lo vemos a Bernardino Guamaní impartiendo instrucciones para los asistentes los alumnos allí la universidad de Ica también va a los temas los días de campo los institutos tecnológicos ni qué decir están atrás atrás de nosotros para ello y finalmente para promover tenemos las ferias agropecuarias las cinco agencias agrarias en Ica tienen sus ferias agropecuarias la de Nazca coincide en fecha en septiembre para el 8 de septiembre con Pisco coincide Nazca vende payar pero Pisco no lo vende porque Pisco produce payar pero para consumo en verde muy poco payarse el de Ica como les repito está la feria de la vendimia que es en marzo el de Palpa que es en agosto se vende muy bien el payar nuevo que ya está saliendo los primeros días de agosto y hay payar la zona de Changuillo y ahí se vende muy bien Chincha que es en octubre y ya ahí llevamos todo lo que tenemos producción ya desde Nazca hasta ahí que llevamos la producción allá y que últimamente ante la escasez del tema del frijol estuvieron utilizando payar para hacer el famoso polado de Chincha siguiente por favor pero también tenemos que ir por el tema ecológico el payar que nosotros producimos como agricultura familiar yo soy el que lidero la familia hemos sido 10 hermanos hoy día ya somos 8 el tema de la pandemia nos quitó uno y uno que falleció hace muchos años más de 40 años atrás falleció entonces ¿qué pasa? cuando mi padre dirigía la finca a las fincas dirigía él él tenía que tenía la autoridad suficiente sobre sus hijos así fueran ingenieros médicos abogados igualito él tenía la autoridad entonces un día llegamos ya estábamos por lo largo de 2008 2010 llegamos a visitarlo y justo él estaba por sembrar y me dice bueno como ya ustedes han llegado no necesitamos peones vamos a sembrar y nos fuimos con los hermanos los sobrinos todos a sembrar un hectáreo lo hicimos en un tiempo récord porque éramos como 15 éramos y él le dio en menos de dos horas y ya estaba todo sembrado generalmente nosotros nos demoramos todo el día para sembrar con cuatro personas pero estuve yo en Ica esos días trabajando y fui a ver la germinación entonces vimos de que habían rayas con la cual el agricultor que el productor que había sembrado no nacía ninguna otras que por aquí por allá nacían otras que habían nacido parejitas entonces empezamos a averiguar quién es el que estaba acá ¿no? de acuerdo a cómo habíamos entrado a sembrar yo era uno de ellos ¿no? yo ya había perdido el arte de sembrar es un arte sembrar el payar hay que saberle dar la distancia hay que saberle dar el ¿cómo se llama? el el enterrado de la semilla entonces vimos de que no iba a prosperar eso ¿qué hicimos? primero buscamos esto que te digo bandejas y como nosotros tenemos el tema de agricultura familiar y de ¿cómo se llama? del tema de la economía circular todo lo que se produce en el campo produce brosa y toda esa brosa viene hacia el ganado que cría uno de mis hermanos entonces ese ganado provoca una gran generación de heces y esa gran generación de heces nosotros la convertimos en compost ese compo lo desinfectamos esa desinfección no se hace ¿qué le digo? con con productos químicos se hace con agua hirviendo ¿no? se hace hervir el agua agua hirviendo se le echa lógico hay que tener bastante agua porque es bastante el sustrato que hay que desinfectarlo ¿no? pero así lo hacemos ¿no? y seguimos diciendo que es agricultura familiar porque la señora que está ahí es mi esposa la que es una de las que abanderadas que siembra en la segunda vista está la del payar como está germinando en la tercera vista está el payar ya germinado y finalmente como ustedes ven son tubetes ¿no? pero el ingenio peruano nos va llevando pues a que ¿qué le digo? el tubete cuesta ¿no? no es caro cuesta pero a veces no tenemos el recurso ¿no? recurrimos a los vasos descartables es un vaso descartable de 6 onzas y hemos descubierto que no es así que vamos a trabajar con un vaso descartable de 12 onzas para tener mayor volumen porque lo que tenemos allá nosotros en cantidad es el compost a través del guano que procesamos ¿no? entonces esa tecnología no es cara no es cara el como sea el porta tubetes puede ser este caro pero también el ingenio nos da y ya estamos diseñando ahí hacer un poco de madera cruzar un poco de alambres y para poder cargar esos envases con el sustrato no pesa mucho no pesa mucho ¿ya? entonces eso ya estamos trabajando luego ¿cuántos días está de la siembra hasta que ya está para campo? está entre 12 y 15 días ¿por qué es ecológico? porque allí el gusano de tierra no entra cuando yo siembro en campo directo a los 2 o 3 días se va reventando el gusano de tierra ya está trabajando ya lógico tiene que comer ¿no? tiene que comer entonces ese gusano de tierra nos hace daño acá no lo sacamos totalmente limpio las primeras aplicaciones que se pueden hacer es para controlar este pulgón otra cosa que puedan hacer que lo hacemos con jabón ¿no? y eso sí aplicamos mucho abono foliar que todavía en la economía circular de la casa hemos pensado pero no podemos concretarlo por cuestiones económicas en el tema de los biodigestores ¿no? luego ese plantín lo llevamos a campo tenemos un motocultor una carreta lo jalamos ahí lo llevamos a campo y utilizamos gente y aquí en la parte baja ahí está ya está sembrada la planta y está el riego atrás porque tenemos que disponer de agua y ese es el otro tema muy importante anteriormente nosotros producíamos 2.800 3.000 kilos 3.500 kilos el más uno de los mejores agricultores 3.000 un buen abonamiento un buen control y su riego adecuado ¿no? lamentablemente desde que llega la gran empresa esos pozos han pasado a mano de las grandes empresas y nosotros los pequeños productores nos hemos quedado pues sin agua entonces ahí ustedes están mirando un un área al señor que me acompaña ahí que es uno de mis socios que está apostando también es un vendedor de como se llama de menestras de ICA que está en la feria de que ha estado en Magdalena y hoy día está en el agricultorio creo Pérez Araníbal ahí está ¿no? él es el que me lleva el payar a mí pero justamente yo lo llevo a campo para que él vea cómo es la producción yo lo llevo cuando voy a aplicar le digo mira ve esto es lo que yo estoy aplicando porque él tiene que vender venderme el tema que es ecológico no es orgánico porque el orgánico tiene que ser certificado ese señor César Sabrosa y ahí ya está mostrando el tema de la producción baja pobre creo que este año el año pasado sacamos esta vista del año pasado este año no hemos sembrado por el tema de la pandemia también hemos sido afectados el año pasado sacamos como 600 kilos que fue todo lo que él llevó hemos tenido que buscarle otros proveedores para que le pueda el surtir del mercado siguiente por favor que tenemos que buscar nuevas variedades de semillas de payara el obtentor en la investigación el tema de investigación el obtentor la sección de agricultores de San Camilo es el obtentor último que hemos tenido en las variedades que hemos visto hay unas generaciones como el generoso San Javier que ya ni siquiera está patentado son variedades muy conocidas queremos que el Estado nos apoye ahí a través posiblemente de algún proyecto los privados hay esto una persona que puede conversar con ellos para poder utilizar su nombre la ingeniera Luz Espinosa está haciendo un trabajo muy muy interesante de selección nuevamente de payar está haciendo clasificaciones y es un tema muy técnico que no manejo yo pero que con ella estamos haciendo lo que dijo el señor Andrew estamos esperando regresar a ICA porque tenemos que retomar la producción de payar bajo la tecnología que yo hago personalmente entonces podemos hacer la diferenciación de la función siguiente eso es lo que quería expresarles con el tema de denominación de origen como no hemos podido alcanzar la denominación en su totalidad pero seguimos luchando ahí vamos a seguir luchando y ese es mi correo para cualquier cosita gracias muchísimas gracias a ti Juan creo que ha sido bastante bueno bastante didáctica tu exposición ahora entendemos que sí efectivamente la agricultura intensiva no solo es una amenaza para la biodiversidad pero también es una amenaza para el acceso de agua y que las debilidades que debemos que se deben fortalecer en el campo justamente se repiten en todos los cultivos es la falta de sucede lo mismo con los agricultores de la papa en la falta de organización la falta de articular con el mercado de articulización después tenemos la falta de capacitación en estrategias comerciales en las clasificaciones cómo adaptarnos por ejemplo preguntaban una de las preguntas que estábamos mientras exponías era por qué en el caso de por ejemplo el payar cuál sería la diferencia entre el payar de Ica y el payar de Iacucho porque es un payar de más altura ¿no? ya las diferencias son bien claras ¿no? nuestro payar es bien suave es bien suave bien suave es muy poco amargo y tiene un color blanco cremoso característico una vez que salimos de ese territorio de ese territorio ya el payar es un poco más amarillento ¿ya? el sabor el sabor ya no es el mismo es un poquito más duro y si vamos a otras regiones el payar está ¿qué le digo? muy muy bien en la zona de Lambayeque pero que le digo el sabor no es el mismo tiene más ácido cianídrico y es más duro entonces César Sabroso hace un trabajo excelente porque él justo lo hace diferenciar no bueno no me consta a mí pero sé que no cabecea cabecear significa mezclarlo para que no se pueda apreciar el cambio yo he tenido gente que se dedica a la exportación y que me dice al final oiga amigo me dice al final eso es payar yo vendo payar que tenga o no tenga el sabor no me interesa a mí me interesa vender el payar entonces esa es la diferencia que si nosotros aplicamos la animación de origen lo vendemos con etiqueta con logo con todo lo debemos vender el payar de Ica claro la denominación de origen en realidad debería asociarse a los atributos del producto ¿no? Sofi estamos por ahí ¿qué tal Sofi? no no solo quería hacer justamente notar notar eso que nos cuenta Juan los atributos del ingrediente respaldados por una denominación de origen que en el país no se ha explotado del todo y tenemos que preguntarnos como peruanos si es una estrategia que queremos tomar y qué ventajas tiene de hecho tenemos una invitada para eso ahora pero darnos cuenta el antes y el después de esta estrategia de denominación de origen para el caso del payar y eso y eso de eso nos pueden hablar un montón de personas de diferentes ingredientes en diferentes regiones pero bueno podemos seguir hablando esto después ahora nos toca presentar a la siguiente pieza en esta cadena deliciosa es Rocío Rocío es educadora y líder de Nuna Raimi restaurante tiene 10 años trabajando en gastronomía sostenible y pronto últimamente en gastronomía regenerativa y ella nos cuenta sobre la experiencia que tiene en turismo y con agricultura familiar agroecológica en Cusco principalmente bienvenida Rocío estás por ahí vamos a ver si Rocío nos acompaña parece que está conectándose y bueno mientras llega Rocío había anotado un poco que las ferias y festivales han sido también según nos cuenta Juan una una pieza clave para la difusión del caso del payar y nos decía al final ese payar ese mismo payar llega a las agroferias campesinas en el pericultorio los fines de semana entonces esto como para los comensales y los consumidores que tengan curiosidad de conocerlo y de probarlo y de saber que es ese el payar que se viene domesticando por varios años varios miles de años lo pueden conseguir y y bueno desde los últimos en los últimos 20 años y 10 sobre todo y últimamente las ferias y los festivales han sido sumamente importantes para para la difusión de nuestra gastronomía para a nivel nacional pero también a nivel internacional y no este año con la pandemia hemos perdido un poco esa fuerza de difusión pero pero tengámoslo en cuenta vayamos a buscar a las ferias a nuestros productores favoritos entonces llegó Rocío estás con nosotros Rocío sí hola qué tal cómo están muchas gracias te dejo la posta muchas gracias por la invitación y sí bueno nosotros aquí un poco queriendo compartir ese trabajo que hemos ido realizando ya hace casi 10 años más de 10 años en donde conocimos al primer agricultor que había cambiado su producción de agricultura lineal del maíz y la papa por una agricultura orgánica con certificación y también biointensiva ellos eran una familia agricultora en Sacyo en Cávica en donde en conjunto nos conocimos y vimos para que pueda ser viable este trabajo que ellos tenían necesitaban también que sea sostenible que también se sostenga económicamente y que podamos de esta manera concretar esa mira ¿no? de un desarrollo más regenerativo de la agricultura y de nosotros mismos como sociedad ¿no? cuando mencionábamos regenerativo es porque antes hace 10 años no tenía este nombre ¿no? pero nos dimos cuenta que el trabajo que íbamos realizando era un trabajo que no solamente iba desde el ámbito de desarrollarnos socialmente económicamente ambientalmente sino vimos que también había un impacto espiritual nuestro con nuestra conexión con la tierra con nuestra conexión como seres de naturaleza que somos ¿no? y que también la política y las leyes políticas que se dirigían a nuestra universidad es importante que no es importante es por eso que desde ahí comienza a nacer con una RAIMI una propuesta en donde trabajamos ese lado nuestro de cambiar ¿no? nuestra forma de educación que habíamos tenido ¿no? antiguamente en cómo llevar una empresa adelante y cómo conectar una empresa en el rubro de alimentación y cómo realmente nos conectábamos con los agricultores ¿no? es por eso que trabajamos de la mano en conjunto puliendo también algunas tabús y diferencias que habían entre el sector agricultor y el sector empresario ¿no? del restaurante como consumidores ¿no? y decidimos tomar como una oportunidad de poder ser intermediarios y lograr conectar el valor de sus productos el valor de una alimentación sana con una bonita intención también en su siembra y llevarlos a conectar con otros otras empresas que tenían la misma sensibilización ¿no? es ahí donde realizamos hace cuatro años el primer encuentro hace dos años disculpen el primer encuentro de consumidores y de productores responsables en el restaurante y en donde también usamos el espacio en una raimi como un espacio para crear justamente ese trabajo cooperativo y colaborativo entre todos y comenzamos a hacer actividades y llamados y en este encuentro pudimos lo que quisimos lograr es llamar a todas las empresas sean restaurantes bares hoteles minitiendas que estaban alrededor de Cusco que ya tenían esta sensibilización por apoyar a que la biodiversidad se proteja por apoyar a que el medio ambiente era una sino era genuinamente una oportunidad para poder hacer un cambio en este encuentro pudimos pulir estas dudas porque el trabajo que desarrollamos por muchos años también fue en poder apoyar a los productores en generar un estándar de cómo ellos pueden comercializar sus productos porque ellos son agricultores y en nuestro chip estaba siempre el que ellos se vuelvan comerciantes cómo pedirle a un apasionado agricultor agroproductor que cambie a ser también comerciante que se vuelva vendedor que se vuelva administrador que se vuelva contador y todas las áreas más que implica una empresa es ahí donde nosotros asumimos el rol de soporte con la empresa que teníamos experiencia en este otro lado y decidimos ser para ellos el soporte que ellos necesitaban tanto en el de formalización como pequeña empresa que se iba desarrollando y poco a poco ir con ellos también ganándonos la confianza inicial en un trabajo en donde la confianza la mostramos queramos o no se tenía que ver también en el lado material y en las ventas comenzamos a elevar nuestras ventas generando que nuestra carta se adaptara a los productos que ellos tuvieran en ese momento entonces comenzamos también a conversar con ellos sobre cuál era la realidad del consumo también de la ciudad del Cusco y los restaurantes y ellos poco a poco también comenzaron al ver esa relación de confianza que si realmente queríamos trabajar con ellos que realmente queríamos sacar adelante y apoyar la agricultura como una vía de trabajo colaborativo de alianza con el espacio y el servicio gastronómico como empresa vieron y escucharon a producir alimentos que también eran más fácil de comercializar y así más fácil de conseguirle compradores es así como de un comprador que fuimos nosotros los primeros comenzamos a llegar a casi cinco restaurantes en la ciudad del Cusco en donde también por un problema de seguimiento y de marketing de ellos de cómo vender fueron a veces dejando de venderles y después volviéndole a vender nosotros queríamos asumir el de poder capacitarlos y conectarlos pero a veces los tiempos se nos iban es ahí como empresa que nos dimos cuenta también en este proceso de aprendizaje porque fue todo un aprendizaje para nosotros nos dimos cuenta que necesitábamos líderes en la empresa que tengan la misma sensibilización que nosotros frente a nuestra conexión con la tierra y a nuestra responsabilidad y oportunidad para poder hacer más es ahí donde desarrollamos un impacto logramos tener un impacto social primero internamente con nuestro equipo en donde también tuvimos que acompañarlo de muchas capacitaciones a nuestro propio equipo mucha inversión para que luego ellas puedan llevar también el mensaje y desarrollamos todo un plan de sensibilización interno externo y también con los propios productores y agricultores invitamos a más productores de fresas en este caso en Calcazacrio se desarrollaban hortalizas y comenzaron a desarrollar lo que era la conservación de semillas a nivel mundial ellos tienen ahora sembrando casi 80 variedades de tomates es sorprendente y tuvimos la suerte de que en todo este proceso haber tenido en nuestras mesas zanahorias de colores que nunca entonces es ahí donde comenzó la sensibilización con estos elementos con nuestros consumidores y nuestros clientes que en el caso de Cusco bueno eran primero los guías los tour leaders también que estaban muchos viajeros que tenían y que es por ello que gracias al equipo que también ellos al estar sensibles sobre eso y aumentar su sensibilidad a conectarse más con el alimento es que logramos que este proyecto Naraimi perdure en el tiempo nosotros nosotros en la sensibilización hicimos estábamos ya este año entrando en actividades colectivas con la comunidad de Cusco para poder visitar los huertos agroecológicos orgánicos con los que trabajamos y sumamos hace dos años a nuestros productores de papas de fresas y en el de papas en especial fue importante porque ellos la comunidad de Chayabamba muchos habían dejado de conservar la papa nativa porque solo quedaban dos familias que superaban los 50 años a más y bueno en los Andes es un poco ya pesado para personas de esa edad poder continuar y solo existió un hijo que con mucha fe mantuvo el de participar en algunos eventos y la experiencia con ellos fue que justamente habían perdido la esperanza y la fe de poder tener apoyo para que sus productos tan importantes que ellos protegían por tanto tiempo desaparezcan porque en su familia ya no quedaba quien más podía proteger la parte de sus padres es ahí en esa experiencia en donde decidimos también de nuevo bajo el mismo prototipo trabajado antes escucharlos primero escuchar sus necesidades y desde ahí nacer desde ahí crear una propuesta para ellos ahora tenemos a más de cinco familias en Chayabamba y en la comunidad este año habían aumentado a diez familias más dentro de la comunidad y las semillas por el tema de la pandemia al final no se llegaron a sembrar pero lo que sí llegaron es a repartirla a más comunidades que estaban interesados en seguir gracias a también al al Ministerio de Agricultura aquí en Cusco que habían apoyado también en los temas de conservación y de capacitaciones es que de ahí logramos este fin cada uno independiente desde su lado pero al final con una misma finalidad y es que logramos que más familias en esta zona de Paucartambo que no hay más desarrollo que no hay más otro desarrollo económico impactante y que tenían áreas suficientes para producir cosas sorprendentes como también la racacha y plantas medicinales porque le pertenece a la biosfera del Manu también es que hay muchas cosas más que podemos lograr conservar y lo bonito es que hemos logrado motivar a las familias a que sigan haciendo este trabajo de conservación yo creo que es por eso de que estas experiencias han logrado la sensibilización correcta para otras empresas y consumidores directos como familias para poder llegar a esta a esta finalidad de aumentar también nuestros restaurantes aliados a que también compren y consuman de estas papas nativas aceptando pagar más por las papas nativas aceptando pagar más por estos productos únicos que tenemos entonces creo que queda mucho desde nuestra parte como consumidores como empresarios también el también ponerlos en los pies de las otras personas el entenderlo desde esa parte no como simplemente compradores sino entenderlo como que nosotros somos parte de este cambio y de tener la oportunidad de hacer las cosas distintas como empresarios de hacer las cosas distintas como consumidores y sí dedicarle un poco más de tiempo sí se dedica un poco más de dinero pero al final el impacto es mucho más grande y todos estos detalles son súper importantes entonces terminando eso en sí cerrar mencionando de que nosotros tenemos que así como pensamos también unirlo con nuestro sentir conectarnos con lo que sentimos y que lo que sentimos que sabemos que está bien y hacer todo desde un enfoque de cooperación y de un servicio por el por el buen vivir de todos y todo que esté inspirado con respeto al final con respeto y con amor que desde ahí es donde nace nuestras maneras de conectarnos eso sería todo y bueno cualquier pregunta haz que bienvenida en poder contestarlos y también de que me puedan conectar contactar porque la idea de este proyecto es que se pueda replicar no es que solamente mío y que nadie más lo hace que no sé por qué eso existe en el rubro gastronómico en que nadie quiere repetir lo que alguien lidera y eso debería desaparecer si lideramos temas de conservación pues sumémonos si lideramos temas de reuso de cero desperdicio de alimentos juntémonos unámonos creo que eso debe ser la mira y cualquier cosa me pueden contactar internamente a través de nuestras páginas también para cualquier pregunta y sumar a lo que ya se esté realizando o también a sumarnos a lo que estamos haciendo nosotros y poder con más fuerza avanzar gracias Rocío que importante lo que nos dices al final también gracias gracias por compartir tu experiencia y de hecho hay hay algunas preguntas en el en el chat vamos a voy a abrir una de de ellas nos preguntan ¿cómo es posible difundir la diferencia de productos convencionales versus la de productos agroecológicos como dentro del dentro del de la experiencia que tienes en estos años a la hora de hacer sensibilización o a la hora de conectar productores con consumidores productores con restaurantes si no hay una certificación por la que se paga ¿cómo es posible o cómo han logrado hacer que el que decir esta producción esta papa viene de producción agroecológica familiar bueno primero que nada no hemos trabajado solos hemos trabajado en equipo gracias a a la familia que conocimos un inicio que lideró en Valle Sagrado lo que era la agricultura orgánica agroecológica es con ellos y con otras entidades en el Cusco que a través de capacitaciones que fueron realizando es donde fueron congregando y haciendo un llamado y realizando capacitaciones y acompañamientos en transformar su agricultura de la convencional a la agroecológica entonces hemos trabajado de la mano con ellos como un soporte de que ellos nos puedan ayudar con la fiscalización de que estos productos sean agroecológicos y en realidad existen características que aunque no lo crean son simples como una cuando llegas a la zona y quieres inspeccionar porque hemos tenido que ir a inspeccionar cada zona por ejemplo ver si existen abejas o otros tipos de bichos y otro ver que existe área de compostaje si no existen estas dos características ya son como las básicas en dices no acá si acá no realizan compost esto no es agroecológico entonces eso lo emprendimos con ellos y también participamos a muchos talleres para poder saber sobre estos temas y en la experiencia de eso de lo que es el restaurante con los clientes es la experiencia así como yo misma viví esa experiencia lo transmití de igual manera con el público y les presentábamos canastas de productos en donde lucían igual y luego se los cocinábamos y se los traíamos a la mesa para que lo prueben y se sorprendían ¿no? no solamente también desde el alimento sorprendente es esto que no solamente era desde que si uno es agroecológico no también nace desde la intención en que siembra su alimento desde la intención que el agricultor pone para poner ese alimento muchos clientes venían y me decían he comido al costado casi una ensalada similar y porque tu ensalada sabe diferente ¿no? entonces claro si nosotros no consideramos que existe ese espíritu y energía detrás que es algo que yo aprendí también en los últimos años es que definitivamente pues vamos a pensar que es lo mismo ¿no? pero si lo hemos logrado llegar hasta ese punto en donde los clientes entienden que hay algo más allá en el cuidado de los alimentos y la intención de un buen alimento ¿no? claro que interesante que pueda notarse y sería aún más interesante que eso se pueda probar en catas y se pueda distinguir esa diferencia que se arrastra desde la base ¿no? gracias Rocío gracias por por llevarnos de Ica en la costa a Cusco en este caso y gracias sobre todo por trabajar en equipo has compartido las redes sociales puedes poner tu página o las redes sociales en el chat para que las personas que nos están escuchando te busquen y y puedan contactarse contigo para sumar en el proyecto me pareció muy interesante también lo que dijiste sobre el precio en el mercado el precio en el mercado en este en este trayecto y esto ya para cerrar ¿qué variación ha habido desde el inicio del proyecto digamos hasta el final en cuestión de economía vinculada a esta parte de la cadena? y nosotros este tanto desde un inicio comenzamos a trabajar con lo que era comercio justo ¿no? el tratar de valorar siempre a nuestros productores por el trabajo que hacían y vimos que era importante hacerlo también para nuestros clientes ¿no? entonces uno de los trabajos más fuertes que hacemos era el costear bien nuestras cartas y nuestros alimentos y trabajar muy bien de la mano con nuestros productores y también conectándolos a ellos con los precios que se manejaban y darle un valor sobre ello ¿no? entonces llegar como a un punto intermedio ¿no? ¿para qué? porque teníamos una misión que era que primero se conozcan ¿no? entonces en el inicio por ejemplo hicimos negociaciones de apoyo y de soporte en donde los pagamos más por sus productos pero entendíamos como empresa que implicaba de que nuestro producto no podía elevarse tanto tampoco porque teníamos que lograr primero la sensibilización ¿no? entonces fue un reto para la empresa y fue un reto el de asumir y cambiar el chip también como empresarios en que no todo es ganar para uno mismo sino que teníamos la oportunidad como empresa de hacer crecer al Perú a nuestros productores a nuestros agricultores a nuestros productores locales y poder conectarlos y en esta etapa no estábamos como en otros países como por ejemplo en California que ellos valoran y están concientizados sensibilizados al 100% y dicen no me importa yo lo pago ¿no? acá todavía no entonces estamos todavía en ese proceso y estamos justamente en esta etapa en donde tenemos que asumir como empresarios o como consumidores el que tenemos que poner nuestra granita de arena en esta etapa de la vida y es nuestro rol ¿no? en esta etapa y nuestro rol más grande es el de servir el de dar y ya después en un futuro nuestros hijos o en la próxima vida que nos veamos que seguro nos metemos ahí seguramente podremos ganar más ¿no? al final hemos visto en esta pandemia que el dinero no hace nada ¿no? pero creo que una satisfacción de haber creado ese impacto es fuerte para mí en una etapa yo pensé bueno en la realidad me hice rara ¿no? pero al final no me puse mal no me sentí mal sino más bien muy bien porque habíamos creado un impacto muy grande nuestros trabajadores con sus familias habían cambiado a una agricultura con pesticidas y abono comprado a una agricultura agroecológica y eso era bastante y estaban comercializando así o sea haber logrado esa parte o que familias vuelvan a conservar papas nativas que habían dejado porque nadie creía en ellos ya era bastante ¿no? entonces dije hemos hecho bastante y creo que el espacio no es Nuna Raimi Nuna Raimi y la empresa debe ser la intención con que se crea ¿no? gracias qué bueno qué bueno Rocío muchas gracias entonces vamos a le voy a dar la palabra a Andrew pero antes quería decirle a todos los demás hay muchas preguntas que le queremos hacer a los panelistas de hecho Rocío hay algunas preguntas en el chat y te invitaría que puedas responderlas directamente para que vayamos vayamos pasando al siguiente expositor entonces de Cusco nos vamos hacia hacia dónde Andrew bueno bueno hacia dónde me parece que de vuelta a Lima pero en realidad la conexión que vamos a tener ahora es justamente lo que nos decía Rocío esta energía que se le pone a los alimentos ahora vamos a tratar de entender qué sucede con la elección que hacemos de estos alimentos y con la energía una vez que estos alimentos entran a nuestro cuerpo para ello tenemos al siguiente expositor que es el chef Reeder Rosini que es docente desde hace 16 años con 16 años de experiencia en el campo de la alimentación saludable es además también docente del Instituto Le Cordon Bleu ha pasado en el sector de alimentos y bebidas por restaurantes como Dom de Alex Atala en Brasil por Central de Virgilio Martínez en Perú Astrid y Gastón y Malabar por supuesto además es propietario de Taita Fermentos en línea con su filosofía directamente dedicada por supuesto a los productos naturales probióticos así que bueno Reeder por favor bienvenido adelante ¿qué tal? ¿qué tal a todos? muy buenos días y gracias por la invitación Andro Sofía también la gestión y todo el grupo que está hermoso ahí Juan Jaiu habló de un tema importantísimo esa denominación de origen habló algo interesante ¿cómo es que realmente está es súper importante esa actividad constante de parte de nosotros que estamos ahí en esa gestión del organismo en estar ayudando los agricultores a sintonizar en esa organización en esa organización comunitaria y juntos somos más fuertes luego habló Rocío algo que es mi tema y le agradezco y le agradezco por esa introducción que es la energía de los alimentos y como realmente yo soy chef y tengo esa experiencia que la comida de la mamá mucha gente dice wow nadie cocina tan rico cierto plato específico de la mamá de la abuela ¿y por qué? porque siempre el último ingrediente que es ese ingrediente más importante de una receta siempre es el cariño que ponemos en esa receta el compromiso de la conexión de estos insumos la preparación del aderezo y eso es lo que aporta muchísimo en el resultado final de una receta de un plato y ahí hablamos muchísimo sobre la post digestión que poca gente se preocupa como el comenzar se va a sentir luego que come mi alimento y eso da la apertura para hablar sobre lo que vamos hablar hoy que realmente cuál es la trazabilidad de ese producto o sea de dónde ha salido ese insumo que camino ha percorrido ese insumo hasta llegar en el plato y que trajo consigo ese producto en esa en esa mezcla bueno el primero punto que quería mencionar que hablando un poco del tema de los de los alimentos transgénicos es un punto realmente el cultivo masivo siempre estenúa la tierra es decir desgasta porque camada tras camada la planta va sugando y la tierra muchas veces en ese cultivo transgénico no tiene el tiempo de regenerarse he escuchado en algunas charlas que algunos cultivos de la cosmología andina esperan hasta ocho años para que la tierra pueda rehabilitarse y otra vez aportar empezar el cultivo entonces imagínense ustedes que la agricultura de los alimentos transgénicos camada tras camada siempre va usando herramientas como agroquímicos hormonas artificiales para que la planta pueda seguir creciendo y dando sus frutos sus semillas y lo que nos interesa a nosotros entonces ese es un punto que tenemos que reflexionar si la tierra está pobre debilitada entonces va a resultar directamente en el resultado nutricional de la planta en sí entonces la planta va a tener una carga de nutrientes más baja y el aporte nutricional final en el plato obviamente si es de un cultivo transgénico será más pobre ok entonces hay que tener eso bien claro si bien es cierto cuando hablamos de los transgénicos hay una manipulación a gusto del hombre pero mayormente estamos experimentando en la sociedad plantas genéticamente modificadas enfocadas en atender la demanda y la parte nutricional no está tan no es el objetivo principal de la industria entonces nosotros tenemos ese uso desmedido de agrotóxicos de hormonas que causan efeitos bastante complejos incluso catastróficos a nuestra salud porque estos alimentos llegan a nuestros platos con resquicios de glifosato de agroquímicos en general que no son extraídos en el proceso de limpeza entonces tomando como base el trigo que estamos usando que se usa massivamente en la panadería en la pastelería son alimentos con alto contenido en almidones bajo contenido en proteínas bajo contenido en vitaminas minerales y verdaderamente tienen una capacidad citotóxica bastante elevada es decir estos alimentos son predispuestos a generar sensaciones alergénicas en el caso del trigo especificamente hablamos del glúten que es una proteína que conocemos hoy todo ese maleficio en nuestra digestión con la celiaquía entonces reflexionando un poco sobre ese estilo de agricultura masiva al final la carga que trae a nosotros energética no es tan positiva bueno Rocío mencionó también ese tema de la agricultura lineal que es una agricultura que siempre va hacia adelante y nunca regresa en ese ciclo entonces lo que estamos tratando de hablar sobre la agricultura ecológica es justamente una agricultura cíclica donde el agricultor pueda cultivar sus plantas y todas las fibras las cascas regresen y se transformen en el abono y ese ciclo siga siempre haciendo con que sea sostenible el proceso lamentablemente la agricultura transgénica no se basa en ese concepto porque necesita acelerar su proceso en algún momento hemos podido ir a visitar el centro de investigación de la quinoa en la universidad agraria de la Molina donde la doctora Luz Gómez está a cargo y nos ha podido enseñar un poco las técnicas que ella venía utilizando con base a técnicas de la cosmología andina en la mezcla de plantas de manera natural para obtener plantas de quinoa con mayor produtividad pero sin perder la capacidad nutricional de la planta es decir logrando un híbrido pero de manera 100% artesanal 100% natural eso también es una manera que los incas venían haciendo a lo largo separando las mejores semillas y tratando de conectar unir ciertos tipos de plantas para obtener híbridos con una mejor producción rentabilidad y el factor nutricional sin embargo cuando la doctora Luz Gómez expuso su trabajo extraordinario y nos habló sobre las maravillas de la quinoa donde el mercado todavía no explota como aceites variedades de azúcares y almidones que poderían ser subproductos de la quinoa cuando ella nos presentó su laboratorio me chocó bastante porque me sentí en un museo en un museo porque los aparatos que usaban super antiguos incluso ellos mismos de laboratorio lograron fondos para crear sus propias máquinas de manera muy artesanal y quedó muy claro que el interés del estado en este tipo de investigación no es tan amplio en realidad lo que me quedó claro es que en la investigación de la quinoa había bastante había poquísimo interés del estado y por qué toco en ese tema porque como habíamos conversado con André en alguna oportunidad yo quedé feliz cuando la moratória nos da un poco más de tiempo para reflexionar sobre el impacto de los transgénicos en el Perú en un país tan biodiverso entonces nos hace pensar que queda mucho por hacer todavía y hay poco interés quizás del estado con relación a conversar sobre este tema entonces este tipo de evento que estamos teniendo hoy es parte de la construcción de esta conciencia de realmente cuáles son los impactos de la alimentación transgénica en la salud de la población en nuestra salud ¿qué nos trae este tipo de alimento? una baja carga nutricional resquicios de agroquímicos en estas semillas y bueno ya se va a hablar de otros temas también posteriormente que vamos poder tocar que es también la agresión de estos alimentos químicos en el entorno no hablamos Rocío nos dejó claro que cuando ella va a una plantación ya lo primero que tiene que investigar es que clase de insetos hay alrededor las abejas y obviamente estas plantaciones transgénicas que trabajan con uso extensivo de agroquímicos lamentablemente mata destruye estos insetos que son tan importantes en la polinización y bueno y no solo en eso en el entorno general de la biodiversidad quizás en una opinión muy personal yo creo que el Perú no necesita este tipo de agricultura y más bien no estaríamos preparados así como comentó el señor Juan Rayo yo creo que todavía los agricultores la agricultura más que podría agravar ese tipo de agricultura andrew quieres hacer alguna alguna bueno creo que Riders creo que nos has dejado bastante clara la importancia de pensar que estamos comiendo justo esta conversación la hemos tenido repetidas veces en las aulas de Le Cordon Bleu en que los nutrientes no salen del aire ¿de dónde salen los nutrientes? de la tierra eso lo sabemos de cómo nutrimos esa tierra y evidentemente esos nutrientes van a llegar a nuestro cuerpo y en nuestro cuerpo los vamos a utilizar asimilar entonces ahí la digestión también tiene una parte muy importante en la digestión de esos nutrientes macro y micronutrientes en cómo debemos vivir o sea cuánto tiempo dormimos cuánto tiempo requerimos de descanso todo eso tiene que ver con la digestión y esto lo hemos hablado muchísimo con tu concepto con el concepto que promueves Ayurveda de esta digestión que es ligera es una digestión que no tienes que sentir pesadez cuando comes que no que en realidad tienes que lo que eso que mencionas y lo que yo trabajo muchísimo dentro de la gastronomía es realmente pensar en la post-digestión ¿no? ¿qué es la post-digestión? cuando nosotros comemos un determinado plato ¿qué es lo que me causa verdaderamente? ¿cuál es la sensación que ese plato me está causando? ¿no es cierto? mucha gente tiene el concepto que comer alimentarse comer bastante y así estoy nutrido en realidad nuestro organismo no se alimenta de masa se alimenta de nutrientes y ahí entra un poco el tema de los superfoods porque es importante consumir superalimentos porque nos trae cargas de nutrientes más elevadas y ayuda que nuestro organismo obtenga los nutrientes necesarios para poder cumplir sus funciones orgánicas entonces la post-digestión cuando hablamos del tema de los transgénicos y los orgánicos obviamente que un alimento orgánico siempre tiene un aporte de nutrientes más elevado del vecino una carga energética una carga energética distinta que va a proporcionar también al comensal el producto final de mucho mejor calidad ¿no? esperemos que justo lo que acabas de mencionar pueda responder esas dudas que a veces hay de que no hay mucho fundamento en lo nocivo que puede ser el consumo de alimentos transgénicos valdría la pena recordar que el alimento el objetivo primordial del alimento transgénico es la productividad la resistencia a las pestes y a los a todo lo que pueda amenazar un monocultivo de muchas extensiones no es el aporte nutricional si lo fuese como tú mismo lo has dicho y está justamente en está justamente amenazado ese tipo de investigaciones están amenazadas por la falta de recursos evidentemente si fuese es el caso de la investigación de los transgénicos creo que esta conversación tendría otro tenor pero evidentemente hoy día estamos en este evento porque justamente todo los el desarrollo de los transgénicos se basa en elevar las ganancias en elevar el precio como commodity es como si fuese una más de las de todo lo que se comercia en las bolsas de valores es un elemento más y así no funciona la salud del mundo y menos la de los humanos en todo y con el impacto encima lo peor de todo es que tenemos que alimentar animales porque muchas veces los transgénicos no se van para alimentar humanos se van para alimentar animales entonces al final del día pongamos en una balanza no hay que ser tampoco hay que ser ilusos de pensar que no tenemos que tener como aliado la tecnología la tecnología tiene un potencial enorme para poder seguir desarrollando justamente la gastronomía y la biodiversidad pero hoy en día los esfuerzos no están sumándose ahí entonces ahí es donde nosotros tenemos que poner realmente un paño frío y volviendo a nuestro tema de la biodiversidad Readers desde el enfoque de los restaurantes ¿cómo crees que tenemos que tomar las decisiones para poder fomentar la biodiversidad cuando uno elabora diseña por ejemplo un menú en un restaurante como chef ejecutivo? claro mira eso ahí nosotros podemos usar como un gancho lo que dijo el amigo Juan Jairo y lo que completó Rocío es que primero punto desde la plataforma de los restaurantes nosotros tenemos el poder de compra más elevado que el poder familiar digamos entonces un restaurante tiene la capacidad de comprar mucho más que lo que se usa en una familia entonces estando a cargo de un restaurante como gerente o como jefe de cocina yo creo que siempre la búsqueda por conectar con los campesinos directamente ¿no? sin el intermediario del barredor es un punto bastante importante y cuando uno se mete a eso obviamente hay un esfuerzo porque no hay la comodidad de ir a un supermercado encontrar la facilidad de veras tenemos que investigar ¿no? de donde vienen y qué es lo que quiero realmente pero realmente cuando yo me encuentro con un paliar de Ica con un sabor completamente distinto a un paliar convencional entonces ahí yo empiezo a tener más historia para contar en el restaurante y poder ofrecer un producto de mucho más alta calidad como mencionaba que podemos cambiar que podemos cambiar un entorno tanto para bien como para mal definiendo que clase de insumo yo quiero utilizar ¿no? a veces una tan simple decisión de inserir temporada o que justo hay una comunidad que todavía no está informada como el palmito de la selva ¿no? de repente yo quiero poner palmito en mi pizza pero no tengo el conocimiento que allá en la selva el palmito está escaso y que las comunidades no están preparadas para comprender la sostenibilidad de las palmeiras ¿no? de azaí o de russara entonces básicamente dentro de la plataforma del restaurante podemos assumir un rol importantísimo en promover el consumo y es más yo pienso que ahora en el post-covid ¿no? la sociedad está más suscetible a comprar este tipo de producto lo que necesitamos como coordinadores de estos proyectos es como llevar esta información al comenzar y para eso están las redes sociales están la propia plataforma de las redes de los restaurantes en sí que tienen el poder de publicitar de divulgar este tipo de producto y acción exactamente Ríos bueno primordial muchísimas gracias por tus aportes podemos concluir que evidentemente necesitamos mucho conocimiento estudiar muchísimo más las causas ¿no? porque hoy en día por ejemplo podemos ver en las noticias incendios en Gocta justo ahí hayan comentarios de alguien de esa zona y eso se debe muchas veces al abuso y la sequedad de las tierras que es justamente consecuencia de muchos de los cultivos transgénicos entonces simplemente podemos evitar muchísimas catástrofes naturales solo haciendo este cambio un cambio de hábitos un cambio de lecciones un cambio y un cambio de conciencia por supuesto hacia este enfoque que simplemente promueve una conexión mayor con la tierra yo creo que ese es el punto que tenemos que quedar claro y esa conexión bueno muchísimas gracias primeramente Reyes por tu participación ahora vamos a dar pie al siguiente expositor que nos va a hablar justamente de cómo sucede esa conexión porque tenemos intermediarios la tierra y las personas con la tierra y para eso nos va justo Sofía Rubio nos va a comentar Sí me toca muchas gracias por presentarnos a colegas importantes de cocineros y ahora presentamos a Francesco Francesco D'Angelo es antropólogo de formación ha trabajado en temas de investigación en comunidades campesinas y nativas en el Perú en la sierra y en la selva prestando atención principalmente a las prácticas económicas de autoconsumo entre el 2017 y el 2019 trabajó en Mater Iniciativa y en el restaurante Mil en Maras en Cusco de la mano con miembros de las dos comunidades vecinas del restaurante con un proyecto de agricultura y sostenibilidad social damos la bienvenida a Francesco para que desde un enfoque antropológico nos cuente un poco de esta parte de la cadena que estamos formando ya hacia el comienzo al final Francesco Monstro Hola ¿qué tal? Buenos días con todos y todas muchísimas gracias por esta invitación en verdad estoy sumamente agradecido gracias Andrew por la coincidencia que nos ha llevado a que ahora esté presente aquí Sofía qué lindo volverá a conversar contigo nada las presentaciones han estado súper la verdad creo que nutre bastante los temas o mejor dicho no sé si nutren pero complementan los temas que voy a conversar ahora porque los temas que voy a presentar ahora son los aspectos sociales y simbólicos que están en torno o que giran en torno a la a la agricultura donde obviamente hay mucho debate si es que hablamos de los transgénicos hay todo un debate si es que hablamos de el valor monetario que tienen estos productos también hay otro debate si es que son orgánicos biodinámicos o no todos estos conceptos hay muchos debates y muchos caminos pero si es que nosotros lo que queremos pensar es en esto en un producto que sea biológicamente bueno ecológico sostenible hay unos aspectos que no debemos olvidar que son los aspectos sociales cuando hablamos de sostenibilidad muchas veces tendemos a pensar uy ya como hago para que mi negocio mi emprendimiento me dé platita o como como hacemos para que para que cuando yo termine de trabajar una una chacra no se contamine más el suelo o tratar de hacer tratar de descansar el suelo para que en el futuro sea más más rico más fértil pero a veces cuando pensamos en la palabra sostenibilidad no incluimos los aspectos sociales y para eso me voy a enfocar en este ejemplo que es en torno al maíz y particularmente a un subproducto del maíz que es la chicha de jora la cual está muy presente en en contextos campesinos y esto está basado en mi experiencia etnográfica trabajo de campo en el distrito de maras en cusco donde viví por dos años entre la comunidad campesina de cajera y muy acá durante mi trabajo con virgilio en el restaurante en el restaurante mil y bueno voy a empezar ahí está entonces sí justamente este uy no sé cómo sacar esto de aquí bueno ya sí la chicha de jora y su valor simbólico social para la pequeña agricultura ¿por qué hago esa pequeña diferenciación o mejor dicho aclaración? ¿por qué? porque este estudio o esta experiencia que yo tengo o en lo que yo me especializo son en comunidades o poblaciones o familias agricultoras de pequeña escala que muchas veces también no entran en juego o en discusión cuando hablamos de la agricultura nacional ¿no? porque o del Perú del país etcétera ¿por qué? porque los pequeños agricultores terminan siendo una pequeña parte de la cadena de producción que en verdad es como que de circulación ¿no? de cómo van viajando los productos y cómo el precio va subiendo entonces son las personas de familias que básicamente su economía depende de la producción pero es una economía no capitalista en tanto sirve o la funcionalidad de esta economía de estas prácticas de agricultura que es lo que yo entiendo o entendemos como economía familiar está basada en el autoconsumo primero debo satisfacer a mi familia para el resto del año luego guardar un poco para el siguiente año en caso de semilla no guardar también un poco de repente así de emergencia un poco para semilla otro poco para la persona que me prestó su chacra y trabajamos en compañía que es una manera de trabajar recíprocamente que ahora lo vamos a hablar y otro poquito para vender para como se dice en la sierra para tener siquiera alguito para muchas veces cuando vamos al mercado de Urbamba a comprar chicha de jore o los zapatos del colegio de los niños las niñas etc siguiente por favor ¿qué es la chicha de jore? me van a disculpar que no algo ha pasado con mi teclado que no puedo poner el signo de interrogación inicial entonces no los he puesto ya disculpen por eso ¿qué es la chicha de jore? la chicha de jore es una fermentación es una bebida fermentada a partir del maíz esa parte del maíz el proceso de repente acá hay muchos más especialistas yo lo sé de manera empírica por la cantidad de vasos de chicha que me he tomado litros de chicha de balones que me he tomado en mi experiencia en mis trabajos jugados de campo pero la chicha de jore básicamente es el maíz que una vez que está germinado se le llama jora que es cuando ya le sale el rabito lo que llaman una vez que es jora lo dejan secar al sol y cuando está seco se hace una harina de esto ¿no? esta harina luego se va a cocinar se hace un gran caldo y ese caldo luego se va a filtrar pasa por favor siguiente por favor así ahí se va a cocinar el gran caldo a fuego y a ver siguiente por favor y va a pasar por este este colador y va a caer en este recipiente de arcilla donde se va a esperar a la fermenta a que fermente el líquido por lo general de un día para para otro cuando está suavecita obviamente después mientras más días de fermentación tiene más elevado es el el grado alcohólico y y también el sabor es un poco más fuerte más avinagrado dependiendo de la mano de cada persona va a tener un sabor distinto y este es el resultado a la mano izquierda la chicha de jora servida en una taza y que es deliciosa ah un ingrediente muy importante para hacer la chicha de jora es tener el concho lo que le llaman que es como que la borra es como que la madre que va a ayudar a que fermente más rápido o que le va a dar como que el arrancador como que el inicio por favor si es que alguien tiene datos específicos y me quiere corregir en cualquier momento lo tipea y el conocimiento es de ustedes entonces nada siguiente por favor hay distintos tipos de chicha de jora la chicha de jora amarilla y la chicha frutillada esa es la gran diferencia que se puede hacer hay gente que le pone molle hay gente que hace su chicha de quinoa por ejemplo la gente que practica religiones evangélicas que no toman alcohol tienden a tomar esta chicha blanca lo que le llaman pero esta chicha amarilla es la chicha de jora y ahí al costado está la frutillada que está hecha también con frutilla que es como una especie de fresa silvestre andina y la diferencia de precio es por el mismo vaso es casi el doble la frutillada recuerdo que la última vez que estuve en Cusco en febrero ya había subido la amarilla ya no costaba 50 céntimos costaba 70 céntimos el vaso y un sol 30 más o menos la frutillada siguiente por favor ahí es una toma de una casa una casa una casa campesina son espacios íntimos donde conviven los animales ahí están los animales de menor escala como los cuis ahí están los raquis donde se va a fermentar la chicha la mesa para tomar desayuno y seguramente no veo aquí y ahí a la derecha no sé si pueden ver a la derecha de la pantalla ahí está el fogón siguiente por cuando tomar donde tomar con quien tomar esto es muy importante porque siguiendo los estudios de Gerardo Castillo antropólogo de la católica también en su libro el alcohol el alcohol y borrachera en el sur andino él nos explica la importancia de aprender los códigos de cuándo tomar dónde tomar con quién tomar y ha faltado uno que me he olvidado que es cuánto tomar en este caso las señoras están participando de una asamblea comunal donde estábamos conversando sobre la faena que se iba a realizar con una ONG para transportar árboles de pino entonces al estar todos reunidos cada señora o cada señor cada persona tenía la obligación de llevar uno de estos un galón de chicha de jora para el pozo común para finalmente compartirlo entre todos los miembros de la comunidad esa es la comunidad campesina de Cajiracay donde aproximadamente viven 350 personas siguiente por favor entonces yo voy a explicar dos contextos hay que tener hay que mapear dos contextos grandes en el que se toma chicha de jora por un lado está el trabajo que ya sea individual o comunal cuando hago esta diferencia de individual no es que yo trabajo solo sino que es yo trabajo para mi tierra pero también voy a compartir con otras personas y cuando es un trabajo comunal es lo que mencionaba de la faena que es todos los miembros de la comunidad van a trabajar por un bien que va o sea por una finalidad que va a beneficiar a todos los que han participado de ese mismo trabajo cuando se trata de trabajo en el que se está tomando la chicha de jora hay una relación de reciprocidad que finalmente lo que hace la reciprocidad es fortalecer el sentido de comunalidad entre los miembros de la comunidad por otro lado están los contextos de celebración fiestas ceremonias entierros asambleas reuniones ahí he puesto desde funerales hasta carros de fiesta y que es lo que va a estar uniendo esto es la solidaridad que también se traduce en fortalecer el sentido de comunalidad entre los miembros de la comunidad siguiente entonces donde se toma uno puede tomar chicha en una casa como seferina tau tomando chicha donde su vecina que había levantado esa foto se me ha olvidado de poner me voy a tener que disculpar pero imagínense una bandera pero no una bandera sino una escoba cubierta con una bolsa ya sea roja o azul en algunos casos o blanca pero por lo general es una bolsa roja rosada ya destellida eso indica que hay chicha en una casa entonces esa mañana seferina y yo salimos a caminar a pasear a sus ovejas esto fue en el año 2018 y estábamos caminando y dice mira Francesco que rico vámonos a tomar una chichita ¿por qué? porque su vecina había levantado estas banderas indicando que tiene chicha siguiente por favor ese es un contexto más cotidiano de tomar chicha de jora otro contexto otro lugar donde se toma también algo que tenía que dejar en claro también es que se vuelve una oportunidad de negocio para los miembros de la comunidad el hacer una cantidad una proporción mayor de chicha para vender a las personas que no tienen todavía el maíz suficiente para producir su propia chicha o no tienen el tiempo de hacerlo entonces pero como vamos a ver que la chicha es un elemento tan importante por lo que representa y lo que simboliza en las relaciones de los comuneros y las comuneras si es que no puedes producir tu propia chicha la vas a tener que comprar y bueno acá está encarnación acá está en la en la chacra descansando mientras que estábamos preparando la tierra para la siembra siguiente otros contextos como ya lo he dicho en la fiesta este era los carnavales estábamos en una quechua o sea estábamos en la yunzada ahí estoy yo disfrazado de gringo me habían disfrazado de gringo conocido ya que veníamos viviendo dos años juntos esto es en el año 2019 dos años juntos y me decían Francesco tú no eres un gringo cualquiera para esto yo soy peruano tú no eres un gringo cualquiera tú eres un gringo conocido y yo ¿por qué? porque tomas lo mismo que nosotros trago cerveza chicha la chicha frutillada se está tomando en este en este contexto siguiente por favor acá por ejemplo cuando estábamos viendo el partido no creo que clarito era el partido de España y Portugal de la de la Copa del Mundo hace unos años estábamos tomando chicha también ¿no? si bien por favor entonces se generan distintos espacios íntimos de celebración también por ejemplo este es el caso de la cocina de Ricardo y Genara a Tau en la Genara a Mau perdón en la fiesta de la patrona virgen de las Mercedes entonces la fiesta patronal se caracteriza porque empieza el día de la patrona el día antes de la patrona en realidad porque se va a recibir a la patrona pero termina cuando se acaba la chicha y todos vamos a seguir tomando chicha entonces que los invitados que vinieron del Cusco o de Lima o de otras partes del mundo tal vez ya se fueron a sus casas a sus lugares de origen no de origen pero a sus lugares de residencia en la comunidad vamos a seguir tomando hasta que se acaben las galoneras de chicha que se habían hecho para la fiesta siguiendo cuando menciono de espacios íntimos también tenemos que considerar que un funeral es un espacio íntimo de una celebración a modo de ceremonia mejor dicho en el que se le brinda respeto a la una pregunta tendrá señor tendrás un enchufe por acá enchufe tendrás por acá disculpenme un segundito que pensé que estaba con la ah ocupada ah a ver ¿dónde está? ¿no hay otro por ahí? al otro ambiente ya bueno disculpen pensé que estaba con la batería bien y me acabo de dar cuenta que se me está acabando pero bueno entonces los espacios íntimos también se vuelven ocasiones para tomar chicha la persona que los familiares de la persona fallecida va a brindar chicha a todos los que van a venir a brindarle respeto al fallecido siguiente por favor entonces trabajo comunal la faena es cuando todas las personas que trabajan se van a ver beneficiados de ese trabajo entonces por ejemplo acá en la comunidad de Cajeracay estábamos construyendo el cementerio que va a tener un beneficio para toda la comunidad entonces todas las personas como ya lo había mencionado tienen que la obligación de llevar chicha porque luego van a tener el derecho a tomar toda la cantidad de chicha que se pueda ¿no? siguiente por favor mientras están trabajando acá también vemos asambleas comunales donde todos esos galoneras o esos baldes azules son son de chicha siempre se va a vender chicha o se va a dar chicha dependiendo de la magnitud de la asamblea o en momentos de descanso después del trabajo siguiente por favor entonces el trabajo agrícola y la chicha es muy importante el trabajo de la de la chicha el trabajo de la chacra ¿por qué? es porque va a venir acompañado de la toma de chicha la persona que invita a unas personas que trabajen en sus chacras ya no va a recibir un pago sino más bien va a recibir una retribución de alimento y bebida y la chicha no debe de faltar ese es un elemento simbólico que une da fuerza hay que quedarnos con este concepto de que da fuerza esta solidaridad esta comunalidad da fuerza no solo a la fuerza de trabajo sino a la fuerza de comunalidad el sentido social siguiente por favor entonces Aini hoy por ti mañana por mí es una relación recíproca en la que tú le pides a alguien un favor que en este caso trabaje tu chacra y luego tú le tienes que devolver ese favor tú cuando vas a devolver esa energía que tú le habías brindado esa energía de trabajo lo que vas a hacer le estás retribuyendo le vas a dar más energía para que trabaje esa es la chicha Gavino Saloma había asumido el rol de urquero que es como el que sirve la chicha siempre van a ver estos roles no solo en la chacra no solo para trabajar la tierra sino también para servir la chicha o el trago dependiendo del momento siguiente por favor entonces en una cosecha de papas tú necesitas una cantidad de manos impresionante ¿no? y eso que estamos acá hablando de pequeña escala pero es necesario un montón de personas 20 personas trabajando acá mínimo entonces estas personas no van a ir o sea si van a ir a trabajar gratis pero saben que no va a faltar chicha yo tengo una conversación grabada con Felicia Huamán Suta que ya la van a conocer pronto en el que le digo ¿qué pasa si no hay chicha? compras pues ¿no? pero Felicia ¿qué pasa si no compras chicha? haces chicha ¿pero qué pasa si no haces chicha? compras pues ¿pero qué pasa si no hay? y me dice ¿cómo no va a haber chicha? o sea es inconcebible pensar el trabajo de la chicha sin la chicha siguiente por favor acá estamos de nuevo en la chicha tomando chicha sentados esperando trabajando descansando siguiente por favor nuevamente llevando chicha a la chicha acá no no he venido a romantizar a los campesinos así que la cerámica se ve solo para la fermentación el transporte ya han visto la galonera de plástico donde se lleva la gasolina y las botellas de agua de plástico de 3 litros 2 litros dependiendo este es el trabajo de el apor que estaban aporcando hadas si no me equivoco me avisa ya están aporcando hadas y toda esta fila había donde yo estaba parado donde yo he tomado la foto ahí abajito es moray donde yo estaba tomando la foto estaban las galoneras de chicha para todo este día de trabajo siguiente por favor nuevamente un descanso de ahí está el restaurante mil justo ahí atrás a la derecha a las 10 de la mañana 11 de la mañana es el primer pare donde se va a tomar chicha y se va a comer una pequeña merienda en casos dependiendo de la hora que hemos empezado a trabajar en la chacra si no y de todas maneras si no hay comida igual va a haber chicha para marcar o sea la chicha el consumo de chicha termina marcando todo el jornal de trabajo por así decirlo siguiente por favor acá bueno es una conversación una suerte de videos no sé si los puedas reproducir andrú si es que le haces click pero si le pido por favor no agarra sin material a ver jefe una preguntita ¿crees que me puedo sentar para cargar mi computadora ahí? mira si me permite te tengo que poner con mucho gusto ya chévere gracias Francesco soy Sofía aquí Sofía disculpa es que me voy a quedar sin material ahorita y no hay no hay donde no te preocupes igual igual estamos 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 super estamos llegando al al tiempo entonces vamos a tener los videos que los podemos ir pasando después también ya y por último vuelves en un rato para seguir comentando si nos parece súper interesante más bien disculpen no voy a voy a cargar esto y me esperan un segundito por favor es solo poder conectarme solo que no había previsto esto me distraje por supuesto no te preocupes no te preocupes es entendible no te preocupes no te preocupes culpemos a Zoom que succionan las baterías en 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 cuatro minutitos dos minutitos ya estoy sí en verdad Andrew más bien Andrew más bien puedes ir mostrando el video el que el que lo había perfecto gracias acá estamos no te preocupes vamos a poner un pequeño fragmento ¿Quieres proyectar el video? por supuesto estamos justo en en hora me parece porque la idea estábamos apuntando cerrar a la una de la tarde entonces todavía tenemos unos minutos para poder bueno recibir algunas preguntas un segundo que ya estoy con el video encima conversar mientras pones el video quería recordarles a todos estamos transmitiendo en YouTube en Facebook y en el Zoom hay conversaciones paralelas los expositores están detrás respondiendo las preguntas así que aprovechen estamos en el marco del 16 encuentro nacional de agricultura ecológica organizado y fomentado por un montón de organizaciones de mucho tiempo de base de muchas regiones perdón a ver dale no no ya empezó perdóname no termina Sophie y le pongo play ok solo quería poner un poco de contexto es un evento de tres días que empezó hoy con bandana Shiva super inspiradora y el evento corre por tres días con mesas y ponencias muy interesantes y sobre todo conversaciones y diálogos con el campo con diferentes regiones y con diferentes áreas de expertise nosotros somos invitados dentro del encuentro y los invitamos a todos y a que se conecten con la familia con los compañeros de la universidad y con la gente del trabajo porque es un tema super importante listo Andrew perfecto ahora sí creo que no se escucha ¿no? pero si no lo explico y cierro ya estoy conectado así que cierro la presentación así al toque express por supuesto durante conforme pasa el video te escuchamos Francesco ya perfecto perfecto pero tengo el la presentación bueno disculpen ese pequeño imprevisto pero lo que yo quería ya para ir redondeando es prestar atención a las relaciones de poder y al acto de tomar chicha por ejemplo Velasco Alvarado en su gobierno hizo mucho hincapié en tener relaciones horizontales con los campesinos y las campesinas para revalorar su posición como trabajadores agrícolas ¿no? entonces yo me pongo a pensar por qué la chicha importa y en verdad la chicha importa porque fortalece vínculos sociales de nuevo regreso al concepto de que da fuerza pensemos que da fuerza a un grupo social para resistir para existir para poder mantener su economía de autosubsistencia entonces es muy importante también no solo compartir estos vasos o sea uno o varios vasos de chicha en la chacra sino también fuera de ella porque como estábamos hablando Rocío había hablado también el valor que tienen los productos si nosotros no valoramos a los productores y a las productoras si no prestamos atención al lado humano de los productos en este caso de la chicha ¿cómo es que los vamos a valorar? ¿no? entonces yo siempre me pongo a pensar desde un lado más social que para conocer un producto o para entender un producto primero se tiene que conocer al productor entonces yo voy un poco más allá del concepto de la chacra a la mesa ya que yo me pongo a pensar que lo que realmente o lo que más vale es entender el contexto para que luego y compartirlo entonces es del contexto a la mesa ¿por qué? porque de esa manera tú vas a poder compartir estos conocimientos que tú tienes este valor social y simbólico que tienen ciertos elementos alrededor de las prácticas agrícolas y de la misma manera va a permitir que el valor de un producto crezca es como por ejemplo el ejemplo que estaban hablando del payar ¿no? o sea si es que no saben realmente de qué lo que ha pasado ese payar va a quedar en nuevamente ser devaluado entonces yo sostengo nuevamente que al prestar atención al lado humano de los productos agrícolas en este caso de la chicha se va a poner en valor primero o sea debería poner valor en primero a las chicheras a los chicheros a los paperos a las paperas para luego darle el valor monetario que merece la papa el maíz y el resto de productos y de esa manera se van a fortalecer los vínculos también de las cadenas de producción y las relaciones por ejemplo entre restaurantes negocios y la la gran mediana y pequeña agricultura entonces con eso ya terminé salud no sé si es que ahí han visto la última foto que puse gracias francesco déjanos el link del video si es público el video no es público todavía desgraciadamente pero la presentación cuando sea público te invitamos a compartirlo perfecto alguna pregunta o algún comentario seguramente hay un comentario lindo que pusieron en las redes y me animo a compartirlo que es de justo mantilla que te da felicitaciones y decía que justo le hacía recordar el concepto de crianza en la agricultura andina donde el humano cría la planta y de manera recíproca la planta nos cría o nos alimenta entonces tomo ese comentario y te invito a que respondas algunas preguntas en el chat o en las redes francesco gracias por hacernos pensar en un valor no monetario y en un sistema no monetario de ver la agricultura y las relaciones de las personas y doy paso a Andrew para presentar a Rosa muchas gracias muchísimas muchísimas gracias francesco muchísimas gracias a Sofía quedó clarísima la importancia de volver todo lo que recibimos y justamente entrar en este círculo virtuoso entre la comunalidad y la reciprocidad con sentido social ahora sí nos vamos a la última exposición del día para entender como ya hemos podido ver en cada enfoque que hemos tratado de consolidar en esta mesa gastronómica organizada por Slow Food Perú hemos empezado con el punto de vista de la tierra del productor de la agroecología después hemos pasado por los intermediarios para entender las decisiones que se toman en la cocina y que se toman al incorporar estos productos en nuestros cuerpos luego gracias a francesco hemos podido entender todos los elementos que nos conectan culturalmente hablando a todas estas no solo las costumbres pero a toda esta reciprocidad que necesitamos practicar entre la conexión de las ciudades y los consumidores a los agricultores y el campo y ahora no podríamos hacer nada de todo lo que antes se ha mencionado aquí sin el apoyo del Estado porque el Estado cumple un rol fundamental en poder plasmar una ruta y también consolidar la pista de esa ruta literalmente para pintar la ruta para poner en valor la biodiversidad y para ello tenemos al día de hoy a Rosa Inés Palomino Díaz especialista de la Dirección General Agrícola del Ministerio de Agricultura y Riego del Perú NAGRI ella es ingeniera agrónoma con estudios en maestría de mejoramiento genético de plantas diplomados en agronegocio cadenas agroalimentares sistemas integrados de calidad e inocuidad y en alimentación escolar Rosa por favor bienvenida bueno muchas gracias por la invitación voy a compartir mi pantalla definitivamente pues la gastronomía gracias gracias a todos felicitaciones a los organizadores por tan importante evento definitivamente la gastronomía es un vínculo muy importante ¿no? muy importante para pensar qué es lo que queremos a dónde vamos y qué es lo que necesitamos entonces en ese sentido yo quería presentarles un poco que al igual que al mundo hemos dado la papa el maíz también al mundo hemos dado mucho las leguminosas no se conoce y yo quería hacer un hincapié sobre todo desde Perú como centro de biodiversidad de payar de frijol y de tarui entonces cómo es este centro de biodiversidad cómo es que nosotros vamos conociendo y cómo integramos la cocina Perú centro de origen de biodiversidad de frijol ¿no? se fundamenta por los estudios de la doctora Shadi que se encuentran bueno hubo hallazgos de frijol en la cultura caral supe esto se fundamenta se fundamenta es una muestra irrefutable de los años que se encontraron en una agricultura bueno en el valle de supe ¿no? que es una que es una cultura de la civilización más antigua de América también tenemos evidencias en la cueva del guitarrero en el callejón de Guaylas encontramos frijol como una antigüedad de 8500 antes de Cristo y también encontramos frijol en la huaca prieta entonces tenemos pues frijoles como Perú como país tenemos el Centro Internacional de Agricultura Tropical 3200 accesiones de frijol tenemos frijoles de todos los tipos y todas las clases comerciales para el mundo tenemos frijoles para ensaladas los frijoles para ensaladas no se deshacen tenemos frijoles para segundos tenemos frijoles para sopa nuestro país es un país granero sobre todo las leguminosas es un excelente aliado en tiempos de pandemia porque se puede almacenar porque se puede transportar y no solamente el frijol ha constituido un elemento importante en la dieta del agricultor peruano en esa gastronomía la gastronomía ha servido para conservar la biodiversidad también podemos ver el payar como ya lo dijo Juan Jallo Perú el centro de origen del payar evidencias arqueológicas lo demuestran en la cultura nazca nazca paracas se encuentran evidencias arqueológicas que el payar ha sido domesticado en esta zona de Ica bueno ya que tenemos muy importante el payar que resalta por sus características culinarias es el payar dulce que no tiene amargor es el payar que caracteriza el payar de Ica también tenemos una leguminosa muy importante con una cantidad muy alta de proteína que es el tarui el tarui es pues este se desarrolló en hay evidencias arqueológicas ¿no? que se encontraron en la cultura tiahuanaca estamos hablando de 1580 años antes de Cristo y en una altitud de 3842 metros sobre el nivel del mar las leguminosas integran toda esta biodiversidad todo este todo este valor que tiene Perú entonces es importante integrar la biodiversidad con conocimiento y acción es importante integrar este conocimiento con la gastronomía es importante las ferias como nos decían los demás expositores las costumbres que se han ido transmitiendo de generación en generación como la gastronomía ha servido como un vínculo importante para conservar la biodiversidad para domesticar la biodiversidad pero no nos podemos quedar ahí es importante que esta biodiversidad se conozca que esta biodiversidad se difunda y que esta biodiversidad se utilice hay que pasar del conocimiento a la acción en recetarios en ferias con las madres de familia con los niños con los jóvenes es importante tener bueno nosotros nuestra dirección la dirección agrícola que promociona y articula hemos hecho muchos eventos para conocer para que los niños los jóvenes conozcan los frejoles que tenemos porque bueno muchos no conocen más que unos cuantos tipos de frejoles no salen no salen más que del frejol canario nosotros hicimos una muestra de enviamos a mil jóvenes mil jóvenes mil recetas mil jóvenes frejoles de todo el país hicimos una presentación de mil recetas mil tipos de frejoles donde los jóvenes conocían de qué lugar venía el frejol y que y con su creatividad que podían hacer ellos y también es importante no solamente conocer la diversidad no solamente es hablar por eso no nos consiguen integrar si fomentamos el consumo vamos a saber hacer haciendo esas prácticas esa utilización de los recursos que tenemos por eso es importante los eventos de promoción es importante por ejemplo este es un frejol chayo un frejol muy antiguo este frejol ya estaba en un proceso de extinción el señor Laureano hemos recuperado sus frejoles hemos multiplicado en su comunidad y los hemos llevado y los estamos difundiendo en las ferias también es importante el negocio inclusivo en las ferias internacionales como es la expolimentaria a través de exposiciones y a través de demostraciones los desafíos es la utilización de la biodiversidad en diferentes formas ¿no? y un desafío importante también es la normalización es decir tener las normas técnicas que puedan estas normas técnicas peruanas donde el negocio en este caso les estoy hablando de frejol puedan incorporarse dentro de los mercados nacionales hemos elaborado en la mesa técnica del subcomité de leguminosas normas para frijoles normas para payares normas para tarwin ¿qué nos permite estas normas técnicas peruanas? nos permite que las compras nacionales sean de acuerdo a los parámetros nacionales de acuerdo a la biodiversidad que tenemos ¿no? y también es importante el fortalecer las capacidades tenemos un manual de buenas prácticas agrícolas de acuerdo a lo que tenemos que son nuestras leguminosas y tenemos un desafío ¿no? se ha creado la estrategia bueno el registro nacional de legumbres nativas la autoridad competente es el INEA que nos va a permitir este registro nacional de legumbres nativas registrar todo lo que tenemos como Perú esto es un importante porque podemos registrar todo el legado que tenemos las leguminosas pues es un cultivo completo hemos hablado hoy hemos estado escuchando sobre la conservación la sostenibilidad entonces para mí bueno ya está muy ampliamente demostrado que la leguminosa es un cultivo tan inteligente ¿no? que nos ayuda a contribuir a la mitigación del cambio climático reduce ¿por qué? porque se usa poca agua su capacidad de fijar nitrógeno y también fomenta una agricultura sostenible entonces quiero quedarme con estos mensajes claves de las leguminosas ¿no? que son ricas en nutrientes porque en una porción de 100 gramos tenemos pues una proteína potente tenemos de 22 a 28% de proteína y el tarwi tenemos 50% de proteína son accesibles contribuyen a la seguridad alimentaria y ha sido es un legado perfecto en tiempos de pandemia porque se puede almacenar porque se puede transportar y tiene unos beneficios muy importantes para la salud entonces les quiero decir pues que nuestras leguminosas domesticadas cultivadas es importante pasar del conocimiento a la acción muchas gracias muchas gracias Rosa por tu aporte es importantísimo conocer todas las acciones e iniciativas que me constan por conocimiento de causa con todas las todas las experiencias que hemos tenido en los festivales de Changuillo y todos los los festivales de la FAO en los que hemos participado y en realidad necesitamos justamente profesionales con ese espíritu que tienes tú de conectar a los agricultores con el mercado ese es un punto clave en el rol del Estado en este sentido cómo crees tú que debemos nosotros como sociedad civil debemos fomentar la biodiversidad y cómo podemos repotenciar los esfuerzos del Estado para promover la biodiversidad de esta manera bueno es muy importante la unión de esfuerzos la unión el conocimiento la biodiversidad con la utilización de la gastronomía es perfecta ¿no? es genial y sobre todo ahí es la participación de los jóvenes los niños las amas de casa cómo conservar la biodiversidad si esta biodiversidad no se utiliza cómo conservar esta biodiversidad si esta biodiversidad no llega al mercado cómo conservar esta biodiversidad si las comunidades que las cultivan las producen estas comunidades finalmente dejan de cultivar porque no tienen mercado entonces me parece perfecto las alianzas anteriores ¿no? de Sofía de Reider de 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 lo que es gastronomía lo que es este utilización de los recursos y lo que viene a ser pues este esa conexión del agricultor con la biodiversidad definitivamente la biodiversidad se ha ido generando por la gastronomía ¿no? nosotros el poblador peruano tenemos un rico paladar y tenemos tanta biodiversidad que ha venido y ha venido desde la parte ancestral estamos hablando pues de las épocas pre-incas incas y tenemos un legado muy importante como país no te escucho Andrew no me refería que debemos proteger justamente ese legado con todos los registros que mencionabas de la ley de cultivares nativos claro la ley de cultivares nativos es una ley que nos permite hacer un registro nacional en este caso de legumbres pero para esto hay que unir esfuerzos del sector público con el sector privado porque solo no se puede entonces ahorita estamos haciendo los descriptores estamos trabajando con el INEA se ha logrado elaborar los descriptores para tarwi para payar y para frijol entonces al tener estos descriptores podemos hacer un registro de todo lo que tenemos entonces para este registro bueno es un como les decía un trabajo conjunto agricultores la parte académica la sociedad civil por supuesto es importante esta articulación eso creo que transmite el sentimiento que hemos tratado de compartir en esta mesa que es esta articulación toda la cadena astronómica debe estar articulada y te quiero agradecer enormemente Rosa por el esfuerzo que haces día a día trabajando detrás de bambalinas a veces sin el reconocimiento que mereces pero siempre con la dirección correcta y siempre de la mano con el campo con los agricultores bueno en nombre de la mesa de gastronomía y biodiversidad te quiero agradecer Rosa por tu participación Rosa Palomino especialista en legumbres leguminosas y menestras del Minagri ahora sí ya estamos cerrando estaba programado para la una si quieres dar unas palabras gracias a ustedes no bueno gracias a ustedes hoy día me he conectado con todos ustedes porque sí definitivamente la gastronomía es lo que nos mueve es lo que nos une la gastronomía es lo que mueve la economía es estar conectado con los agricultores con los saberes con esa biodiversidad o sea nos debemos a los agricultores a los que han cultivado a los que han conservado a los que vienen conservando y cómo no trabajar por ellos cómo no darles las condiciones dignas de vida y esto no se puede hacer solo necesitamos la sociedad civil necesitamos la 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 unión de lo público con lo privado cuando hablamos de biodiversidad y hablamos de cambio climático pues no podemos hacerlo solo no por ejemplo había un mensaje muy bonito que que ahora que que decía Rosario que decía somos que somos parte de este cambio la unión hace la fuerza energía y fuerza entonces yo creo que en este movimiento es unir y también gracias a ustedes a a andreo guivo a andreo orden que siempre nos apoya que siempre estamos uniendo esfuerzo si no no hay forma no hay forma de sacar las cosas adelante no hay forma de que los jóvenes conozcan lo que tenemos es increíble cuando hablamos de leguminosas bueno realmente a mí me apasiona el tema porque tenemos frijoles que revientan o sea tenemos un poco de los andres entonces no hay que perder muchas veces no se conoce no se consume y tenemos tres mil doscientas variedades de frijoles cuánto conocemos no o sea creo que conocemos solo el canario el frijol blanco y para de contar pero tenemos tres mil doscientas tipos de frijoles no tenemos el ejemplo de los payares todos conocemos payares de color blanco y existen payares de todos los colores y nadie los ha visto nunca recuerdo que me presentaste una vez a esta experta investigadora de justamente todas las menestras y legumbres que paseaba por todo el mundo haciendo investigaciones y se quedó muchísimo tiempo en el Perú por la gran biodiversidad con la que contamos en este en todos estos productos bueno Rosa ahora si estamos cerrando muchas gracias muchísimas gracias a ti gracias a ustedes gracias por la organización y felicitaciones bueno y entonces ya cerrando el evento porque estamos un poquitito pasados de los minutos quisiera dar el aporte del rol de la academia como ustedes han podido ver hemos tenido todos los roles los diferentes enfoques de la mesa de la cadena gastronómica empezando desde el inicio donde todo se gesta que es en la tierra pasando por los intermediarios y los restaurantes los negocios con otro enfoque de comercio cuando decimos comerciantes decimos comerciantes pero con beneficios para todos no solo para los bolsillos de pocos después hemos pasado para entender el rol de los de los chefs en la toma de elecciones y también en las elecciones que se toman cuando nos alimentamos para luego pasar al enfoque antropológico para entender estos esta reciprocidad la comunalidad que tenemos que debe siempre estar con un sentido social muy presente y finalmente ya para cerrar con broche de oro hemos tenido el rol del estado que es importantísimo brindar este paraguas y también comunicar porque las herramientas están sin embargo muchas veces no las conocemos pero ahí están muchas herramientas que debemos utilizar finalmente en representación de una institución educativa quisiera dar el rol del estado en un minuto que el rol el rol perdón de la academia en un minuto el rol de la academia evidentemente viene por el lado de concientizar concientizar a todos los profesionales del ámbito gastronómico a que los alimentos y todo lo que se comercie tiene que ser sano bueno justo y promueva que promueva la biodiversidad porque sin esos cuatro elementos que tienen que aplicar para todos no vamos a poder consolidar consolidarnos nuevamente como una potencia regional como lo que hemos sido en los últimos 20 años no vamos a tener otros 20 años para posicionarnos a menos de que primero tengamos unos pilares bien definidos y en segunda instancia uno de los puntos muy importantes que se promueve bastante pero no lo suficiente y cada uno debe realmente enfocarse en eso es en la propiedad intelectual el rol de la academia es justamente en educar a los futuros profesionales en todas las herramientas de la propiedad intelectual Juan, Jairo y Rosa Palomino nos han explicado de una que es la denominación de origen pero existen muchísimas otras más Juan también mencionó sobre los derechos de obtentor vegetal de variedad vegetal que es también un derecho de un productor a desarrollar las semillas y a ser dueño de esa variedad entonces tenemos que además utilizar las indicaciones geográficas que ayudan justamente eso que nos comentaban que faltaba conocer los atributos para entender que el payar de Ica tiene atributos organolépticos muy diferentes a un payar de Acucho y justamente la denominación por eso no corresponde a algunos lugares y para eso necesitamos justamente también aprovechar las indicaciones geográficas que asocian las marcas a un determinado lugar geográfico y a determinados atributos esa es una herramienta muy útil ahora dentro de poco va a promoverse bastante la especialidad tradicional garantizada que lo que va a hacer es poner en valor a las preparaciones para estandarizar de alguna manera cuáles son los principios para tener un perfecto lomo saltado o un ají de gallina o para ofrecer simplemente estos productos como especial como lo hace Italia con la pizza napolitana con una garantía que brinda el Estado pero con un respeto hacia las preparaciones y los insumos de parte de los consumidores y los también los restauranteros en este caso entonces herramientas tenemos sin no podemos dejar de lado por supuesto los conocimientos colectivos ancestrales y conocimientos tradicionales que son la base de todo esto que hemos hablado el día de hoy todos los temas que hemos hablado empiezan en estos desarrollos en el desarrollo de los conocimientos colectivos ancestrales y tradicionales que debemos ponerlos en valor empezando por el agua los cultivos y las cosechas de agua datan de siglos y no podemos perder esa información porque esa es la resiliencia que necesitamos para realmente contar con la soberanía alimentaria que nuestro país y nuestra población se merece entonces ese era el rol de la academia que quisiera quería comentar y ahora sí le doy pase a Sofía para que nos dé las apreciaciones finales desde Oxapampa que es un centro de la biodiversidad del país y justamente en representación del comité de gastronomía y biodiversidad Sofía nos va a dar las palabras de cierre Sofía por favor Gracias André gracias por por enlistar la 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 necesidad de de hacer más academia y de y de poner más atención a a la biodiversidad comestible y a las costumbres alrededor de nuestra rica comida yo ya estamos fuera del tiempo entonces no no quería más que tomar algunas palabras de los expositores de ahora la circularidad y de la tecnología de la que hablaba Juan en el campo está ahí desde hace varios miles de años y ahora tienen nombres distintos y recién podemos entenderlo a veces cuando tienen estos nombres que entran más fácil digamos la tecnología en el campo está para conocerla está para usarla está para mejorarla siempre en el campo en la cadena el valor no monetario del estudio de Francesco es súper importante los nutrientes y lo que hay detrás de los ingredientes para los cocineros y la forma de armar los menús y y eso me da a mí una sensación de que la gastronomía no es fija todos somos parte de la gastronomía como comensales como cultivadores de insumos y como preparadores y que tenemos que jugar nuestro rol y ahora que ya es la una y que seguramente nos está dando hambre por escuchar tanto de comida vamos a la mesa y no traigamos todo lo que hemos escuchado a la mesa y a ver a ver cuántos estamos comiendo qué y qué ingredientes y cuántos nos preguntamos de dónde viene y si conocemos a quién hizo nuestra comida y si podemos podemos conectar un poquito eso con lo que vamos a llevarnos a la boca y con lo que le damos a nuestros hijos y con lo que compramos en el mercado gracias por estar con nosotros gracias al encuentro nacional de agricultura ecológica estamos conectados con ustedes los dos días que faltan y hoy en la tarde también y sigamos juntos creando gastronomía viviendo gastronomía y comiendo rico listo eso gracias 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 a ustedes nos vemos gracias gracias a todos gracias a la mesa gracias a todos gracias a la mesa gracias por la invitación gracias gracias a todos gracias a todos bueno ahora me toca un segundito un cierre para las personas y espectadores que nos están siguiendo durante este evento agradecemos como decía la mesa de honor y primer panel que inauguró el ENAE 2020 muy valiosos sus aportes a los participantes moderadores de la mesa gastronómica que acaba de realizarse que ha sido valiosísimo y que además va a estar grabado les recordamos a los espectadores que van a poder visualizarlo luego vía nuestras redes sociales también completo y que lo vamos a compartir porque eso es lo importante que más personas conozcan sobre estos temas ahora entraremos en un espacio de receso hasta las 4 de la tarde hora en que reanudaremos este encuentro con la presentación de valiosas experiencias con videos de fincas agroecológicas los animamos de hecho a que sigan participando con sus comentarios en redes sociales hemos visto varias consultas varias preguntas así que nos animamos a que los animamos a que sigan comentando y recuerden que estamos utilizando el hashtag ENAE 2020 también les recordamos que bueno seguiremos transmitiendo este evento a través del mismo link de Zoom pueden seguir ingresar a partir de las 4 con el mismo link de Zoom y bueno y a través de nuestras redes sociales ahí tengo que hacer una aclaración para las personas que todavía continúan viendo este video vamos a compartir a partir de las 4 y los dos días que continúa por Facebook ya no lo vamos a compartir vía YouTube en YouTube vamos a subir el video completo de todo de todo el ENAE para que lo tengan lo compartan y lo guarden y lo vean todas las veces que ustedes lo requieran así que los invitamos nuevamente vía el Facebook del Consorcio Agroecológico Peruano a partir de las 4 de la tarde muchísimas gracias a todos y nos vemos en un rato gracias gracias nos vemos gracias